Gracias por ver el video. Están aquí por invitación nuestra para hablar sobre el tema de la reforma, la propuesta de reforma de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Y para informarles un poco sobre lo que está en juego, digamos, con esas propuestas a la Comisión. La idea de esta reunión surgió de la revista que yo publico, America's Quarterly, cuando en 2009 publicamos una edición, un número dedicado al tema de la Comisión Interamericana y el 50 aniversario de la Comisión. Desde entonces, America's Quarterly ha seguido el tema de la Comisión, como es una revista dedicada al tema de los derechos humanos, la democracia, el mercado libre. Y hace cuatro meses publicamos otra edición, otro número, donde publicamos un artículo de Rodrigo Primi, el jurista de Colombia, quien habló sobre lo que había pasado en Cochabamba, en la Asamblea General de la OEA, y elevó el tema y el riesgo de algunas propuestas de reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con eso surgió la idea, con algunos amigos míos, incluso Ricardo Uceda, que no pudo estar con nosotros, por razones, digamos, difíciles de explicar en español, con su visa. Pero con financiación del Open Society Institute, de Heloisa Griggs, que está aquí, pudimos convocar un grupo de 20 periodistas de la región para hablar con activistas de derechos humanos y juristas sobre la historia de la Comisión Interamericana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el contexto actual y también la cronograma de cuando van a abrir el debate sobre las propuestas para reformar la Comisión Interamericana. Eso acabamos de concluir la reunión. Ahora estamos orgullosos de poder contar con la presencia de ahora tres embajadores, viene creo uno más, el embajador de México hacia la OEA, el embajador de Brasil a la OEA, y también el embajador de Chile a la OEA, para hablar sobre la posición de sus países frente a la reforma interamericana de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que voy a hacer primero es pedir que ustedes se presenten, se presenten, a dónde vienen, para que los embajadores puedan entender a quién hablan. Esta reunión es abierta, pública, on the record, y la idea es que quiero generar una discusión informal, familiar incluso, para hablar sobre este tema y el futuro, y sobre todo como estamos llegando muy pronto al momento donde tienen que debatir y tal vez votar en la reforma, el 22 de marzo, cuando se va a reunir la Asamblea General de la OEA para esta sesión especial. Pero, sin otras, sin demoras, yo soy Chris Sabatini, editor y jefe de America's Quarterly, y también senior director of policy at the American Society Council of America's, el sede de la institución de la cual en Washington está aquí. Bueno, vamos a, señor, ¿quiere presentarse? Sí, Carlos. Sí, Carlos Lauria, del coordinador del programa de América Latina, del Comité para la Selección de Periodistas. Marcelo Berraba, del Jornal de Estado de San Pablo, Brasil. Luis Botello, director senior de proyectos especiales del International Center for Germany. Luis Botello,inis Olco, Brasil. Luis Botello, Brasil. Luis Botello, North Carolina, de Washington Post, del expresidente de la Asamblea General de Reyes. Luis Botelle, Brasil, dure otro��os fortunate. Luis Botello, Brasil, director deshots en la fazenda. Luis Botello, Brasil. Luis Botello, Brasil. Les Soupes, Brasil. Luis Botello, Brasil. Luna, Brasil. Es mi patGe. Cuesta, es sugiere. Luis Botello. director de la Nación de Buenos Aires, Argentina. Roberto Roth, director de Universal de México. Álvaro Fernández, del Mercurio de Chile. Katia Salazar, de la Fundación para el Debido Proceso, en Guayana. Guido Rodríguez, director de Noticias de TVN Media, Panamá. Miguel Rivadanea, director de Noticias de Ecuador Radio, del Grupo El Comercio, Quito, Ecuador. Francisco Miran, de Revista Semana, Colombia. Catalina Botero, relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claudio Paolillo, director del Semanario Búsqueda de Uruguay y presidente de la Comisión de Libertad y Prensa de la Sociedad Interamericana de la Prensa. Gustavo Mome, director del Diario La República de Perú. Armando González, editor general del Grupo Nación de San José, Costa Rica. Ahora vamos atrás. Buenas tardes, doctor de Guadaluz, con el Instituto Internacional para el Bicicina Tribal. Adriana Larroja, director de Relaciones con los Medios, de América, Sociedad, y del Campo de Guatemala. Scott Miller, department of state, Bureau of Western and Ministeria Affairs, Office of Policy, Plenty, and Coordination. I'm Andreina Cejas, from the Policy Department, the Council of the Americas. Brandon Yoder, coordinadora de programas de la Fundación Nacional para la Democracia. Camilo Sánchez, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Colombia. Eloisa Griggs, Open Society Foundation. Caronza Espinoza, con Blue Star Strategies. Chanda Papu, con Blue Star Strategies. Alvisa Paoli, Human Rights Foundation. Silvia Pizani, la Nación de Buenos Aires. Director, Rural House, Department of State. Alejandra Vicente, de Centro de la Practica en la Comunidad Nacional. Ray Walter, por National Heritage. Miguel de Gran, coordinadora de comunicación de sigil. Arnavadas, corresponsal de universidades. Medium form is the National Endowment for the Mouth. Ashley Miller, Brookings Institute. I'm the primary hospitalist of the National Dementancy Institute. Craig Phillips, American Society, Chrysler of the Americas. Bueno, para que ellos que quieren, que son más, digamos, involucrados en el medio social también, vamos a, que quieren twittear sobre este evento, el hashtag para este evento es hashtag Reforma CIDH. Eso también les da la excusa que si están en su mobile device yo no sé si están twitteando o si están web surveying, mirando los ascos, ya tienen excusa para estar con su mobile device. Vamos a empezar primero con el embajador, el representante permanente a la OEA, el embajador Antonio Hernández García. Muchas gracias, muchas gracias a la OEA, muchas gracias a la American Society, Council of America por esta invitación. Me da mucho gusto estar aquí y compartir esta mesa con mis colegas, representantes de permanentes Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú y además reconocer a amigos de la sociedad civil y de los think tanks, todos involucrados en el tema del sistema interamericano de derechos humanos. Y celebro en lo personal esta reunión que nos va a permitir, estoy seguro, tener elementos de contexto para poder entender mejor el proceso en el que está. Y precisamente los medios de comunicación es fundamental poder compartir con ellas el estado de las cosas y lo importante es que todos tengamos una idea muy clara de en qué consiste este proceso para poder ubicarlo en su justa dimensión. Yo comenzaría diciendo que la reforma en la que se encuentra inmersa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es exclusiva de la Comisión, no es exclusiva de hoy. Absolutamente todos los organismos internacionales se encuentran permanentemente en procesos de revolución. Más aún, tenemos que entender cuál es la naturaleza del andamiaje jurídico del sistema interamericano de derechos humanos. Este andamiaje no ha sido construido de manera lineal. El derecho que regula el sistema interamericano de derechos humanos ha sido construido de manera progresiva, a través de la práctica desarrollada por Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por los Estados. Por una parte, la Comisión promoviendo y protegiendo los derechos humanos en ejercicio de su autonomía e independencia, lo cual ha sido aparejada a la legitimidad que le han dado los Estados a esa práctica, a través de la atención y el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En suma, el derecho que regula el sistema interamericano de derechos humanos para mí es la suma de la autonomía e independencia de la Comisión, más la práctica de los Estados. Sin embargo, como cualquier otro ejercicio de desarrollo del derecho de manera progresiva, de vez en vez es necesario llevar a cabo una codificación de las normas. Una codificación que permita precisamente poner en blanco y negro en dónde están las normas y que le dé una certeza jurídica a las partes. No es nuevo un proceso de reforma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya hace 13 años, la Asamblea General de la OEA, en su resolución 1701, el trigésimo periodo de sesiones, hablaba de la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El reglamento de la Comisión Interamericana se ha enmendado nueve veces y el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos seis veces. La reforma más reciente del reglamento de la Comisión se dio en el año 2009. Como enmiendas sobre temas que todavía nos preocupan, como medidas cautelares, que todavía no han sido del todo satisfechas. Pero este hay que reconocerlo como un proceso distinto. A juicio de los analistas que han tenido estudiando el trabajo de la Comisión, tal vez sea el proceso de reforma más importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde su fundación. El año 2011 marca un hito en la historia del sistema interamericano de derechos humanos y explica en gran medida el proceso en el cual nos encontramos en este momento inmersos. Por una parte, en la Asamblea General celebrada en San Salvador en junio de 2011, en el encuentro privado de los ministros de Relaciones Exteriores, resultó evidente la necesidad de llevar a cabo un proceso de reforma de la Comisión con el objetivo de dotar a los procesos de una mayor certeza jurídica. Pero al mismo tiempo, en aquella Asamblea General, resultó evidente que la Comisión no podría llevar a cabo los fines para los cuales fue creada si los Estados miembros no la dotamos de los recursos financieros suficientes. Aquí se ha hecho una suerte de dilema en donde, por una parte, están las exigencias de los Estados a un mayor rigor jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero por otra parte, la precaria situación que vive la Comisión y que impide ser tan eficiente como quisieran los Estados. Pareciera ser un juego del huevo y la gallina en donde si no se da lo primero, no se da lo segundo. Lo novedoso del proceso es que existe plena conciencia de que tenemos que trabajar los dos aspectos de manera simultánea. En el fondo, también en este proceso, resulta evidente que la gran mayoría de los Estados lo que quieren es una Comisión Interamericana de Derechos Humanos fortalecida. Ha habido un reconocimiento absoluto en la OEA, en el Consejo Permanente y en la Asamblea General, de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es tal vez la mejor creación que ha tenido la Organización de Estados Americanos, que ha jugado un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos y de las democracias en nuestros países y que por lo tanto debemos de preservar este espacio en donde nuestros propios ciudadanos acuden para obtener reparaciones a las violaciones de los derechos humanos y los cuales están involucrados. Esa es la característica de este proceso que, como ustedes saben, estoy seguro que en el panel anterior hubo información de contexto suficiente. Toma el proceso un punto culminante con la presentación del informe del Grupo de Trabajo sobre reflexión para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el informe que es presentado al Consejo Permanente el 25 de enero de 2012, informe que contiene 53 recomendaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también, y aquí es una parte también novedosa del proceso, 14 recomendaciones que el propio Grupo de Trabajo hace a los Estados Unidos. Resalto lo que para mí son dos características fundamentales de este informe del Grupo de Trabajo, lo pueden ustedes corroborar, así está establecido en el texto, el Grupo de Trabajo parte de la premisa de la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como tal, se reconoce que las 53 recomendaciones que se formulan sobre distintos temas son recomendaciones no vinculantes para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que los Estados, si bien han puesto sobre la mesa los temas más actuales que requieren una actualización legislativa de los procedimientos de la Comisión, también existe el reconocimiento tácito de que esto debe de hacerse en el ámbito de competencia de la Comisión a través de los medios de arbitros que la propia Comisión decida en aras de su independencia autónoma. Igual existe el reconocimiento en este documento de que un buen número de las medidas que están ahí contenidas son medidas que requieren del suficiente financiamiento para poder ser efectivas. Ejercicios como este ya se habían dado en el Consejo Permanente. Sin embargo, esta es también la primera ocasión en donde un ejercicio de reflexión termina siendo adoptado por consenso, lo cual tiene un valor muy especial porque son los 34 Estados miembros los que están avalando este documento de recomendaciones que se ponen sobre la mesa. Desde la perspectiva de mi país, lo que México aspira en este proceso creo que quedó debidamente reflejado en uno de los párrafos del documento que leo a continuación. Y dice el párrafo, el grupo de trabajo identificó entre los principales desafíos los siguientes. Alcanzar la universalidad del sistema interamericano de derechos humanos. Asegurar el pleno cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de los órganos. Lograr mayor equilibrio entre la promoción y protección de los derechos humanos. Perfeccionar los aspectos procedimentales y garantizar la observancia estricta de los marcos normativos en el sistema de peticiones individuales. Lograr una mayor eficiencia y agilidad en la tramitación de peticiones y casos. Y avanzar hacia una mayor gestión, corrijo, hacia una mayor transparencia en la gestión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas, en pocas palabras, son los objetivos que mi país persigue en este proceso, teniendo en cuenta lo que ya he señalado, plena conciencia de que se trata un proceso que deberá ser llevado a cabo por la Comisión dentro del marco de su autonomía e indeterminación. Permítanme comentar ahora nuestra visión sobre lo avanzado hasta ahora por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Puedo decirles que existe una gran satisfacción del Gobierno de México por el trabajo realizado hasta ahora por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. encomiamos la manera positiva en la cual, con una gran sensibilidad, la Comisión ha iniciado este ejercicio. Primero, en abril del año pasado, cuando la Comisión hace una primera respuesta al informe del Grupo de Trabajo, en donde la Comisión ya avanza su disposición de considerar todas y cada una de las recomendaciones. Y a partir de ese momento, la Comisión arranca un largo proceso de consultas tanto en la sede como en otros Estados miembros para ir haciéndose de elementos que le permitan poder ir consolidando su propio documento de reforma y ponerlo en su momento a conocimiento del Consejo Permanente. El 23 de octubre del año pasado, la Comisión Interamericana, después de este largo proceso de consulta, entrega al Consejo Permanente un documento de respuesta a las 53 recomendaciones que le fueron formular. En ese documento, la Comisión da puntual respuesta a todas y cada una. Cierto, no todas las respuestas resultaban satisfactorias para México, ni tampoco todas las respuestas resultaban satisfactorias para todos los Estados, pero teníamos que reconocer esta disposición de la Comisión para poder atenderla de la manera como lo hizo. A partir del 23 de octubre, se da en el Consejo Permanente un diálogo de examen a estas 53 recomendaciones. De tal suerte que el documento del 23 de octubre no puede verse como un documento cerrado, sino como un documento de trabajo para una fase siguiente. La cual se da finalmente la semana pasada cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta un último documento en donde somete a consulta pública un proyecto de reformas al reglamento, políticas y prácticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este documento de febrero de 2013, abriendo un periodo de consulta que será de 15 días, nos entrega la Comisión el proyecto más acabado. Y vemos una vez más cómo la Comisión ha estado receptiva a las solicitudes que le han formulado los Estados en temas tan, tan puntuales que han causado largas, largos debates. Menciono uno, por ejemplo, el tema de las medidas cautelares. Si uno ve la manera en la cual el Grupo de Trabajo hizo recomendaciones sobre la manera de avanzar en las medidas cautelares y lo comparamos con la propuesta de enmienda al artículo 25 sobre medidas cautelares, resulta realmente incomiable ver cómo la Comisión prácticamente ha tenido todas y cada una de las recomendaciones que le hizo el grupo de Trabajo. De esta manera, lo que el Édico observa con mucho optimismo es un proceso de reforma que terminará siendo exitoso y que terminará entregándonos una comisión fortalecida. sin embargo, para poder alcanzar este objetivo nos falta llegar a una última meta sumamente importante y aún difícil de poder valorar en su perspectiva. Me refiero a la celebración del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General a ser celebrado el 22 de marzo en esta ciudad. En esta Asamblea no podemos nosotros pretender que la Asamblea vaya a enmendar el documento de la Comisión porque eso sería ir en contra de la autonomía e independencia que hemos nosotros aprobado. Pero lo que sí sería sumamente de utilidad es que el órgano máximo de la Asamblea pudiese endosar el trabajo realizado por la Comisión y de esta manera dar el respaldo político para que la Comisión inicie esta nueva fase una fase con una normatividad revisada y fortalecida con este apoyo político que le pueda dar la Asamblea General. Pero eso es respecto a lo que tiene que ver con las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Si la Asamblea General se limita únicamente a examinar el documento presentado por la Comisión en cuanto a políticas y prácticas pero también en cuanto a enmiendas al reglamento estaríamos haciendo el trabajo a la mitad la Asamblea General también debe de adoptar distintas decisiones para ser implementadas por los Estados Miembros 14 de ellas que fueron formuladas en el grupo de trabajo y que forman parte del mandato de la Asamblea General de Cochabamba para que esta Asamblea adopte decisiones ahí sí en el nivel de competencia que le corresponde a los Estados y la más importante de estas medidas que debe tomar la Asamblea General tiene que ser la de fortalecimiento financiero esta ha sido un tema que se ha venido abordando a lo largo de los años de distinta manera y ahora como señalaba al principio forma parte de la ecuación básica sobre la cual se arrancó el proceso por un lado fortalecer la normatividad de la comisión pero por otro lado dotar a la comisión de los elementos necesarios para poder cumplir su función y me parece que ese es el reto que tenemos por delante en el proceso en el cual nos encontramos en el Consejo Permanente y aquí al 22 de marzo podré lograr los acuerdos en este segundo grupo de la comisión Muchísimas gracias el embajador vamos a segundo a hablar el embajador de Chile representante Permanente de Chile no vamos a utilizar el micro porque alguna razón no sé por qué no está funcionando bien me imagino que usted puede poner voz fuerte para todo el mundo le puede escuchar me imagino que está de acuerdo con él gracias buenas tardes y gracias por la invitación en beneficio del tiempo creo que podría partir por hacer un copy y paste de lo que ha dicho el embajador de México y incorporarlo en mis propias intervenciones en el sentido de que la disposición con que el Estado de Chile ha enfrentado este diálogo las posiciones sustantivas que hemos sostenido lo que esperamos del proceso etcétera coincide plenamente con lo dicho por el embajador y prefiero ser redundante lo compartimos y lo digo en ahorro de tiempo porque creo que es útil y respecto de conversaciones que he tenido con algunos de los amigos que veo aquí presentes en la sala puede resultar un poquito redundante pero creo que en esto vale la pena ser redundante que es volver a revisar que es efectivamente lo que está pasando cuál es la naturaleza real del proceso que está en curso cuál es la naturaleza de esta criatura y por tanto quién se puede esperar qué frutos puede dar y qué frutos no debiera ni puede dar para luego referirme a algunas preocupaciones sustantivas que se han expresado respecto de lo que puede pasar dentro de ese marco siguiendo como guía básicamente lo que es la convocatoria a este encuentro que en la convocatoria en la invitación que vi en el sitio web del Council of the Americas enuncia tres líneas de preocupación muy nítidas que creo que ya que lo que nos convoca es necesario abordar y alguna referencia final a lo que esperamos que suceda en esta asamblea extraordinaria prevista para marzo lo primero es obvio la palabra más utilizada y reiterada pero que es apropiada en todo este proceso ha sido recomendaciones en ausencia de una propuesta porque no existe de modificaciones de la convención o de los estatutos y no existe y no estaba más decirlo Chile no ha sido partidario y no es partidario de de dar paso en ese sentido en ausencia de una propuesta de modificación todo lo que se convence por definición está embarcado en el dato en la realidad esencial del sistema que es la autonomía de la comisión es lo que es pertinente a la comisión la corte en su caso y por tanto son recomendaciones alguien las podrá hacer con más énfasis que otros alguien podrá decir que no fueran recomendaciones sino que pero las cosas son lo que son son recomendaciones ese es el marco eso es lo que se podía formular eso es lo que se ha formulado y eso es todo lo que hay en el proceso incluso respecto de los estados porque hay algunas recomendaciones que no se hacen en la comisión sino que a los estados respecto a sí mismos los estados podrían ir un poquito más allá y es tomar una decisión respecto de las recomendaciones autorreferidas pero al respecto me voy a referir al final son recomendaciones de manera que eso es crucial para poder evaluar con certeza jurídicamente lo que puede pasar y lo que no puede pasar en este proceso y entendiendo que la realidad cuántica la realidad es ninguna las jurídicas tampoco son perfectas y a ratos hay errores en la matrix y pasan cosas raras y donde se toca el derecho y los procesos con la política pueden pasar cosas raras la verdad jurídica es que son recomendaciones porque dada la autonomía de la comisión no cabe hacer otra cosa ¿por qué reiterar esto que para ninguno de ustedes es nuevo? porque me resulta inevitable al referirme a a las preocupaciones que se señalan en la cita en la convocatoria en la invitación al oír al carácter de recomendaciones de las cosas que están puestas en los distintos la invitación señala refiriéndose a lo que va a ser considerado en la asamblea general extraordinaria de marzo proposals which might include y aquí traduzco el castellano en mi traducción proposals which might include algunas que pudieran restringir la discreción de la comisión en el otorgamiento de medidas cautelares otras que apuntarían a reducir actividades y financiamiento de la relatoría de libertad de expresión otras un poco más amplias que dicen restricciones al sistema de peticiones individuales me gustaría ir una por una porque creo que aquí hay un hay un hay un dato evidente una realidad también que es la preocupación recurrente de muchas voces muy valiosas que a lo largo del proceso han manifestado preocupaciones en estos ámbitos respecto de lo primero la posibilidad de que entre lo que vamos a considerar hubiesen restricciones al otorgamiento de medidas cautelares y en esto quisiera ser enfático Chile no cree que eso sea así agradecería encarecidamente que cualquiera que vea un peligro de aquello nos lo indicara porque estaríamos cometiendo un error en esta materia lo que se han formulado son recomendaciones a la comisión lo que termine haciéndose va a ser lo que la comisión disponga a hacer en la materia y prefiero repetir algo que ya dije si los estados quisieran hacer algo que fuera más allá debieran haber promovido y abordado una reforma estatutaria convencional no es el caso por tanto todo lo que puede pasar está en el ámbito de la autonomía respecto solo de recomendaciones y es la comisión la que va a determinar lo que aquí se haga y por lo pronto la comisión nos ha remitido un texto en consulta a los estados a la sociedad civil en fin está disponible como ustedes saben con una aproximación creemos bastante cercana a la final de lo que en esta materia va a ser de manera que la preocupación la entendemos como una preocupación por algo importante en lo sustantivo no creemos que es nada lo que está en el papel lo que se va a considerar que en realidad es lo que la comisión va a considerar y ya consideró y puso por escrito amenace con aquí con restringir la discreción de la comisión en el otorgamiento de medidas cautelares respecto a lo segundo la posibilidad de reducir la actividad de financiamiento de la Relatoría de Libertad de Expresión se repetiría exactamente lo mismo Chile no cree que sea así si en alguna de las cuestiones que están puestas en el que van a constituir novedad que van a ser si solo si aquellas que salgan de la decisión interna de la comisión en ejercicio de su autonomía y que contarán con el apoyo nuestro no creemos que haya nada en este sentido de nuevo distinguir entre lo que han sido planteamientos muy visibles y conocidos de todos de algunos estados en algún minuto pero que no han sido parte de las recomendaciones aquí hay que retrotravesen el calendario a finales del año 2011 cuando se aprueba un documento de recomendaciones de ese documento en ese documento ya no estaban incluidas algunas propuestas que algunos de los estados formularon que recordamos por la información pública fueron objeto de críticas de algunos actores pero no están en ese documento entonces uno entiende como algo normal y deseable que haya un celo vigilante en la protección de un sistema tan delicado y tan central en nuestra realidad regional pero la realidad jurídica es lo que las recomendaciones efectivamente son en su número en su cantidad y en su sustancia una cuestión que puede ser evidente pero prefiero decirla no ha habido ni habrá recomendaciones nuevas ese documento que si el embajador de México que presidía el consejo en la época me recuerda creo que es de 7, 10, 11 de diciembre del 2011 a ese set de recomendaciones no se le ha añadido ni una Cochabamba la asamblea general de Cochabamba en la cual hubo intervenciones potentes políticamente notorias sobre el punto no agregó recomendaciones y en rigor lo que se acordó lo traje por aquí escrito encargar al consejo que formule propuestas para su aplicación las de las recomendaciones en diálogo con todas las partes involucradas de nuevo la sustancia de trabajo después de Cochabamba ha sido la misma las recomendaciones no ha habido recomendaciones nuevas ni ha cambiado la naturaleza de lo que está en el papel recomendaciones ni órdenes ni dictados ni propuestas de modificación de estatutos o la convención que alteren forzosamente la realidad con que la comisión hace su trabajo y luego que estamos sensibles disponibles dispuestos a recibir cualquier observación que nos advierta si en esta materia se nos ha pasado a todos algo partiendo por la comisión y discúlpenme la majadería porque en esta materia lo único que va a suceder es lo que la comisión en ejercicio de su autonomía resuelva que pasa veo que por aquí me hacen alguna seña más o menos consciente termino diciendo porque respecto del tercer punto diría exactamente lo mismo no creemos que esté en juego eso no es la propuesta de Chile no la apoyaríamos y la guía va a ser lo que la comisión haga luego de escuchar nuestras recomendaciones termino expresando el deseo de Chile obviamente de que en esta en esta reunión en esta asamblea general extraordinaria pueda surgir una posición de consenso puede resultar difícil pero es deseable de manera que lo que ha sido un trabajo serio llevado seriamente con una notabilísima disposición de la propia comisión a ser proactiva en la materia y a llevar un diálogo mucho más allá de lo que el rigor de las formalidades le obligaban termine con un gesto de apoyo masivo contundente y consensuado por los estados y que del fruto de esa idea surge alguna línea de preocupación y avance práctico en materia presupuestaria y prometo terminar con esto 30 segundos porque evidente que hay un tema de financiamiento de la comisión del sistema no solo de la comisión que no es trivial las dificultades de la OEA en la materia son de todo el mundo conocido y objeto de otro panel y otra tarde y la comisión al final del día es parte de esa realidad está en el presupuesto de la OEA todo lo que no está ahí y que es más del 50% del financiamiento actual del sistema son aportes voluntarios hay alguna iniciativa que Chile recoge con muy buen ánimo que se está avanzando entre algunos estados para tratar de darle un horizonte de estabilidad que hoy día son donaciones netamente voluntarias de manera de que mientras no podamos dar el paso adelante que deseamos en materia de financiamiento hay al menos una cierta estabilidad y sin bien no garantías políticas una expresión de compromiso político a mantener estables el futuro las donaciones que hoy día son gracias gracias ya sé que usted tiene que ir pronto o aquí hasta cuando le tenemos aquí todo lo que pueda aguantaré hasta bien porque estoy seguro de que no habrá preguntas antes de las preguntas entonces vamos a hacer ahora vamos a escuchar el representante interino de Brasil muchas gracias y buenas tardes a todos aprovechando que el embajador joven ya ha hecho una contextualización de esta reforma voy a tratar de poner un poco en perspectiva la visión de Brasil con relación a este proceso o sea antes de todo me gustaría dejar muy claro que Brasil reconoce la importancia del sistema y reconoce el rol histórico que tiene o que viene en estos tiempos la comisión y la corte han tenido en la defensa de los derechos humanos sobre todo en un periodo muy negro que vivió nuestra región donde las garantías y los derechos civiles y políticos no estaban garantizadas no obstante Brasil también cree que en este caso la comisión como cualquier institución sea pública o privada puede perfeccionarse necesita perfeccionarse y teniendo eso en mente Brasil ha contribuido sobre todo en estos últimos dos años en que vivimos este proceso de discusión sobre la reforma del sistema interamericano de derechos humanos con la idea de fortalecer el sistema eso es importante que esté muy claro porque al inicio de este proceso tuvimos una reacción muy fuerte de varias organizaciones no gubernamentales de algunos de estados también que veían ese proceso como una manera de debilitar el sistema interamericano y el desconocimiento yo creo que trajo esta imagen de que la cosa no funcionaba muy bien pero a lo largo de estos dos años creo creo que hoy ya es posible tener una visión un poco más diferenciada de este proceso de la manera como se condujo ese proceso y de los resultados de este proceso hoy día yo no veo las críticas que yo escuchaba hace dos años hoy día yo veo la gente más optimista con relación a al que podrá salir de todo este proceso y bueno varios factores contribuyeron para eso primero creo creo la propia posición de los estados que estaban interesados en participar de este diálogo de una manera abierta de una manera que pudiera ser más profunda por otro lado y eso me parece fundamental hubo un cambio en la posición de la propia comisión en qué sentido yo sentía al inicio una resistencia muy grande de la comisión en relación a las recomendaciones que habían sido y pero desde la toma de posesión de José Jesús Orozco como presidente de la comisión y también muy importante la toma de posesión de Emilio Álvarez y Casa como secretario ejecutivo de la comisión yo sentí una decisión de mirar a este proceso no como algo que le pudiera debilitar pero como una oportunidad de cambio una oportunidad de mejora de esa manera las 53 recomendaciones que fueron hechas a la comisión directamente que antes se decía no, no vamos a tomar en cuenta nada de eso eso va en contra de la autonomía y de la independencia de la comisión bueno poco a poco la comisión pasó a crear y por qué no puedo estudiar estas recomendaciones y ver si de verdad son benéficas se me traen a una ventaja y a partir de este momento y a partir de la comprensión de los estados de lo que era en realidad este proceso creo que conseguimos realizar un trabajo muy importante y muy interesante en términos de resultados este proceso no se ha acabado todavía pero hasta marzo tendremos una idea más clara más bien definida de lo que es que vamos a tener pero de lo que yo he visto hasta ahora de la respuesta de las dos respuestas de la comisión le puedo decir que estoy muchísimo más optimista de que si vamos a tener una comisión más fuerte más eficiente más transparente y por eso mismo con más grande credibilidad y legitimidad que es lo que me parece lo más importante en este proceso o sea la comisión tomó las 53 recomendaciones y como ha mencionado el embajador de México ellos contestaron cada una de las recomendaciones eso no quiere decir que aceptaron todas las recomendaciones pero las tomaron muy en serio las consideraron y absorberon todo lo que era positivo para la comisión de esta recomendación tanto es así que en la respuesta de ellos varias de estas recomendaciones fueron acatadas y ya están implementadas sea en el cambio del reglamento o en el cambio de las prácticas o de las políticas de las condiciones de esta manera creo que ya no se puede decir más que ese proceso vino para debilitar el sistema al contrario hoy día con la reforma que la propia comisión con su autonomía independencia decidió e implementar tenemos seguramente una comisión muchísimo más fuerte bueno muy rápidamente quisiera hablar un poquito de las posiciones de Brasil para que ustedes tengan una idea más directa de lo que Brasil piensa con relación a varios puntos en el estudo o en este proceso estamos tratando las recomendaciones en seis áreas temáticas entonces muy rápido voy a decirle cuál es la posición de Brasil en las seis áreas bueno antes de todo quiero decirle que la prevalencia de los derechos humanos es un principio fundamental para Brasil los derechos fundamentales son una cláusula pétrea de la constitución de Brasil pero creemos que con este proceso de fortalecimiento lo que se busca es la universalización que ha sido mencionada aquí es muy importante la transparencia la legitimidad la eficiencia del sistema bueno entonces hablando de las seis áreas primero los desafíos y objetivos del mediano y largo plazo Brasil se preocupa que existan diferentes niveles de compromiso de los estados en relación a la convención americana de derechos humanos por lo tanto la universalidad es fundamental para que no se perjudique la eficiencia y la legitimidad de este sistema esa es una larga discusión que hemos tenido en el Consejo Brasil apoya también un equilibrio entre las actividades de promoción y protección de derechos humanos y considera que hay una necesidad de más grande transparencia en la definición de las prioridades de la comisión es importante que tengamos en mente el hecho de que a una comisión más eficiente y legítima y con más credibilidad correspondrá una respuesta más fuerte de los estados porque la presión para eso se va a dar con mucho más fuerza con relación a las medidas cautelares que es un tema que la gente cree fundamental para Brasil si de verdad es un tema muy importante para nosotros y al contrario de lo que se piensa Brasil ve las medidas cautelares un instrumento muy importante las medidas funcionan con un sistema de alerta temprano o sea que es fundamental que tengamos la posibilidad de ver cuáles son las dificultades cuáles son los problemas y que tratemos de resolverlas antes que eso llegue a la corte interamericana el problema para Brasil en lo que respecta a las medidas cautelares está en la cuestión de los criterios o sea si no tenemos criterios muy claros bien definidos eso significa que se podrá utilizar las medidas cautelares de una manera floja que le va a sacar credibilidad y que va a crear más perjudicio que beneficios en su utilización en lo que respecta a los procedimientos de las peticiones individuales y los casos Brasil defiende la transparencia como una manera de se garantizar lo que el embajador Hernández mencionó la certeza jurídica que es muy importante para el Congreso Brasil considera que este sistema de peticiones individuales es uno de los pilares del funcionamiento del sistema y de la comisión pero también entiende que las decisiones de la comisión tienen que estar muy bien fundamentadas sin eso se pierde credibilidad con relación a las soluciones amistosas uno de los instrumentos más importantes para Brasil eso es un procedimiento que debe de ser estimulado por la comisión desde el inicio del proceso y también entendemos que dado el extenso conocimiento que tiene la comisión de los problemas en los estados de las violaciones más repetitivas que existen la comisión tiene condiciones de elaborar una guía de buenas prácticas que sirva de orientación para los estados y que les permita capacitar a mediadores capítulo 4 consideramos un importante mecanismo para monitorar el sistema y la situación de derechos humanos en la región pero creemos que algunos estados tienen razón cuando dicen mira mi respuesta jamás aparece en el informe ¿por qué no ponemos la respuesta de los estados en el informe? ¿por qué? la visión de los peticionarios está ahí pero la de los estados no es siempre promoción de derechos humanos decimos que apoyamos un equilibrio y que por supuesto la promoción y la protección de derechos humanos debe ser mutualmente reenforzarse mutualmente y por fin la cuestión del financiamiento de la policía Brasil cree que el sistema interamericano de derechos humanos debiera de ser financiado exclusivamente por fondos ordinarios regulares de la OEA pero sabemos que esta es una realidad que por lo menos en este momento no es posible o sea que entendemos la necesidad y el valor de las contribuciones voluntarias pero creemos que estas deberían ser libres de marcas o sea no deberían ser earmark porque eso justamente perjudica la independencia y la autonomía de la condición y por fin que la gestión de los recursos sea lo más transparente posible estas en síntesis son las posiciones de Brasil que podría aclarar más adelante en la presenta gracias muchísimas gracias por fin al final tenemos el embajador de Perú si está a la OEA estás escondido ahí bienvenido y gracias la palabra si bueno muchas gracias por la invitación a las instituciones y personas que nos han convocado creo que lo que se ha venido señalando inevitablemente nos lleva a ser reiterativo como ya se ha dicho pero en verdad esto además creo que por lo menos en este caso demuestra como hay una convergencia sustantiva entre los estados respecto a lo que supone el proceso que se ha venido desarrollando por lo menos desde junio o julio del año 2011 con lo que se acordó en la asamblea de San Salvador este es un tema que por cierto genera muchas inquietudes perfectamente legítimas pero que hay que reconocer ha pasado o sea este proceso ha pasado por diferentes situaciones es decir hay una dinámica constante en la posición de los estados en la manera como se han comportado los diferentes actores la propia comisión interamericana en las organizaciones no gubernamentales creo que se podría hacer un recuento más detallado por cierto que no hay oportunidad de hacerlo en este momento pero que nos mostraría como se han ido sucediendo diferentes etapas de alguna manera yo tengo que limitarme a lo que es la posición del estado peruano en este en este proceso como se nos ha solicitado pero claro tampoco puedo entrar a un detalle de esto creo que conviene hacer el señalamiento de algunas cuestiones que me parecen más relevantes y que dan dan cuenta de esta posición del Perú adelanto sin embargo que mi conclusión creo se parece mucho a la de mis colegas de México de Chile y de Brasil creo que en el fondo estamos llegando a un resultado satisfactorio hoy el clima que se vive es mucho mejor que el que encontré cuando me incorporé a la función en enero del año 2012 o sea el año pasado por varias razones creo que en aquel momento se hacían evidentes tensiones muy fuertes dentro del Consejo Permanente y la situación de la relación entre los órganos del sistema particularmente la Comisión Interamericana y los diferentes Estados creo que eso además se mantuvo durante un tiempo en esas en esos términos es decir esas tensiones no fueron fáciles de ir superando gran cantidad de Estados manifestaban su descontento con el sistema particularmente con la Comisión Interamericana de ahí que las 53 de las 67 de las 64 recomendaciones están dirigidas a la Comisión pero claro por diferentes razones no necesariamente había una coincidencia de por qué de esta incomodidad había un cierto consenso en que era conveniente que se produjeran cambios pero lo que no estaba claro era en qué sentido deberían producirse esos cambios si se quería mantener el objetivo del fortalecimiento del sistema como se ha calificado en todo este proceso desde que se inició en El Salvador bueno en esto quiero entonces ya entrando a la posición de Perú señalar que nosotros fuimos muy críticos en enero el 25 de enero del año 2012 cuando se discutió en torno al informe presentado entonces por el grupo de trabajo la reunión de ese consejo permanente fue la que aprobó el informe del grupo de trabajo con todas esas recomendaciones pero fuimos críticos partiendo de un punto muy importante y era señalar el reconocimiento del Estado peruano a la importancia del sistema de protección interamericano para los derechos humanos hacíamos mención a cuán importante había resultado para nuestro pueblo que este sistema funcionara eficazmente y que contribuyera de manera decidida a la recuperación democrática que se produjo en mi país desde fines del año 2000 desde esa perspectiva afirmábamos y ratificamos nuestro compromiso de trabajar por el fortalecimiento del sistema pero luego también hacíamos como señalé antes algunas críticas puntuales quisiera recordar algunas de ellas básicamente creo para no entrar a mayores detalles esto tenía que ver con la idea de que creíamos necesario que se produjeran algunos cambios en función de reconocer que determinadas prácticas en las actuaciones de la Comisión Interamericana tendían que ser revisadas porque en gran medida habían surgido en contextos de dictadura o de gobiernos autoritarios y que la situación en la región donde teníamos democracias muchas veces con problemas de fragilidad institucional así es necesario que la relación del sistema con estas democracias tuviera algunos puntos de entendimiento distintos a los que habían regido hasta ese momento vinculado a ello señalábamos de que había que ser conscientes de que en parte también había un riesgo de instrumentalización del sistema refiriéndonos en esto al hecho de que en estas democracias frágiles etcétera es absolutamente lógico y legítimo que haya confrontación política muy fuerte donde antes los opositores estaban encarcelados o exiliados o escondidos hoy día más bien es muy frecuente que esa oposición haga permanente actuación digamos en contra en contra de lo que puede ser las posiciones de gobierno y en ese sentido es muy frecuente encontrarle que se recurre a la utilización del sistema como un instrumento precisamente de esa confrontación no estoy diciendo con esto que la comisión sea funcional o que haya estado incursa en estas estrategias pero creo que el riesgo de esa instrumentalización es algo permanente y nos parecía que no siempre había estado o había sido la comisión consciente de esa posibilidad la revisión de estas prácticas de actuación entonces deberían permitir cosas que van muy en la línea de lo que se ha señalado aquí ya antes objetivizar mejor los criterios de actuación de esta comisión interamericana también que se desarrollaran pautas de actuación más idóneas para proteger derechos que no siempre estuvieron digamos en situación de ser atendidos por esta instancia nos referimos a que en gran medida la comisión desarrolló criterios de actuación muy claros para defender la vida la libertad la integridad de las personas pero ahora también se reclama del sistema protección a otros derechos y esto también exige afinar un poco esos criterios y era parte de lo que debería realizarse en función de este proceso de otro lado había que señalar que era necesario precisamente porque se reconoce que siempre los recursos son escasos y había que evitar la acumulación o la excesiva dilación de peticiones y procesos de medidas cautelares porque es posible identificar formas para que algunas cosas que no tienen en realidad viabilidad que no van a conducir a nada que pueda digamos dejar en desprotección derechos que interesa defender al sistema se pudieran se pudieran adoptar se pudieran abordar con mayor eficiencia y evitar entonces que hayan miles de peticiones que se acumulan para su sola revisión de admisibilidad por ejemplo o que se mantengan medidas cautelares durante años sin que se sepa muy bien por qué razón siendo la naturaleza este procedimiento tan particular pueda mantenerse todavía en pie a un nivel más general creo que sería importante señalar que lo que preocupaba al Perú era que tendría que haber una afirmación de la complementariedad del sistema es decir de los órganos del sistema nos referimos en este caso a la comisión y la corte interamericana era necesario que se entienda cuál es el rol que cumple cada una de estas instancias y evitar superposición o duplicación y que los recursos como dije antes no se utilizaran de la manera más óptima entendemos a la comisión como un órgano cuasi jurisdiccional pero es también más político en un sistema que no olvidemos ha sido creado por los propios estados no es un rol jurisdiccional que le corresponde más bien a la corte interamericana de otro lado también afirmar la subsidiariedad el sistema es muy importante que se tenga claro que el sistema interamericano está de alguna manera pensado e enseñado para contribuir a procesos de institucionalización en cada uno de los estados miembros de la organización es decir se trata de que funcione la institucionalidad interna yo creo que aquí hay de alguna manera también un mensaje incluso a las propias organizaciones no gubernamentales en cada país que con alguna frecuencia por ejemplo lo puedo señalar en el caso del Perú en mi apreciación en muchos casos se recurre directamente a la comisión o al sistema interamericano y no se nota un esfuerzo consistente por tratar de que funcionen primero las propias instancias nacionales esto tiende a sobrecargar el sistema y a pedir algo que no está en la concepción de su diseño original bueno frente a esto entonces por ejemplo mecanismos como estos criterios de control de convencionalidad son muy importantes para ir afinando el funcionamiento de instituciones jurisdiccionales al interior del país con los criterios que se van definiendo en la actuación de la comisión y de la propia corte interamericana para concluir yo quisiera señalar que en esta etapa que ya consideramos final de este proceso cabría decir que los resultados son positivos porque hay coincidencias muy importantes como las que se han señalado en esta tarde quiero también reconocer que en esto ha contribuido mucho digo en este resultado positivo la actuación de la comisión interamericana de derechos humanos creemos que ha habido una manera muy digamos ágil seria de tomar estos retos de responder a estos requerimientos y sobre todo hay que destacar el rol que ha jugado en ello la nueva secretaría ejecutiva y la presidencia del doctor Orozco creemos que entonces se ha podido evidenciar que la comisión ha sido un actor muy importante en esta última etapa del proceso atendiendo por su respuesta puntual a cada una de las recomendaciones que le habían sido formuladas y creo también como lo han destacado mis colegas de que hay que reafirmar el hecho de que en todo momento lo que no ha sido puesta en cuestión es la autonomía de la comisión interamericana se habló antes de recomendaciones se habló de propuestas para implementar recomendaciones en diálogo con todos los actores y se sigue hablando en este momento de que cualquier modificación tenga que ser realizada en función de lo que la propia comisión procese y a partir de decisiones que en todo caso podrían verse reflejadas en su reglamento hay que destacar como hace poco tiempo creo que un mes se han reunido comisión y corte interamericana en San José de Costa Rica para precisamente afinar y coordinar criterios de actuación cosa que ha sido también muy positiva y se ha visto en los resultados que nos ha presentado la comisión para este último proceso de consulta creo que entonces si algo todavía está pendiente es la respuesta de los propios estados estamos en un debate muy lento hay dudas de que podamos llegar a un documento final a tiempo de la asamblea extraordinaria que ha sido convocada como sabemos para el 22 de marzo pero bueno vamos a hacer ese esfuerzo vamos a hacer ese esfuerzo pero creo que la tranquilidad que sentimos los estados nos la proporciona el hecho del avance en las propuestas que ha hecho ya la comisión y la forma como cada uno entonces puede ubicarse frente a estos avances creo por tanto que lo que viene ahora y esto es una nota al margen no se ha hecho referencia creo en las otras intervenciones a esta reunión que habrá pronto en Guayaquil el 8 de marzo y quiero ser directo en eso me parece que es una reunión que obedece a otro tipo de inquietudes que han sido expresadas en una reunión que hubo de los países miembros del UNASUR el 30 de noviembre y que entonces apareció en la declaración de los jefes de estado el hecho de que se hiciera una convocatoria a aquellos estados que son parte de la convención para una reunión que en ese momento no se sabía donde podría tener lugar ni había una clara agenda porque el único referente que ahí se hizo fue que era para contribuir al proceso de reflexión y fortalecimiento que se estaba desarrollando como sabemos acá en el Consejo Permanente a estas alturas y después de marchas y contramarchas sí termino con esto creo que no se puede avisorar que pueda haber otro resultado de esa reunión que en todo caso tiene expectación a afirmar la universalidad del sistema en conclusión entonces el Perú aprecia que en todo este proceso se ha llegado a una se ha llegado a una situación por la cual cabe afirmar que estamos recuperando confianza entre estados y el sistema y en este caso con la propia comisión y por lo tanto entiendo que para mi Cancillería también es satisfactorio el resultado con el que ahora nos encontramos los tiempos no son fáciles pero hay razones para mantener el optimismo gracias gracias señor embajador bueno me imagino que hay bastante preguntas también podemos tomar preguntas del webcast de los participantes por webcast por Twitter y también por correo electrónico pero vamos a favorecer primero a los que están aquí a José Miguel también ¿tienes una pregunta? si breve si es posible breve muy breve a ver a mi parece que hay aquí algo de confusión porque ustedes dejan sentada cuál es la posición obviamente de sus países que es constructiva pero a ratos da la impresión que confunden lo que es la posición de sus países con el ambiente en la OEA y entonces dicen y creo que pueden dejar una impresión equivocada como que todo anda bien y hay que confiar en que el sistema está bien encarrilado está bien enderezado porque la posición de sus países son las correctas y justamente aprovechando la intervención del embajador Albán de Perú que me pareció extraordinariamente reveladora me gustaría hacerles tres preguntas si todo anda tan bien entonces para qué hacen la reunión una reunión al margen del consejo permanente justamente en Ecuador un país que ha dejado constancia reiteradamente que busca desmontar y ojalá desaparecer la rectoría para la libertad de expresión qué sentido tiene esa reunión si todo anda tan bien en el consejo si todo anda tan bien podrían ustedes asegurar que no habrá reforma de estatuto no estoy preguntando cuál es la posición de sus países sino para delinear y distinguir entre lo que es posición de países y lo que está ocurriendo en la OEA y por último si todo anda tan bien podrían ustedes asegurar que no habrá un código de conducta para intervenir la rectoría para la libertad de expresión déjenme eliminar la palabra intervenir para la la rectoría de la libertad de expresión o sea la hago a todos ustedes porque me parece que la tónica ha sido aquí que hay que confiar que la cosa está enderezada y que va por buen camino vamos a dar pregunta por pregunta entonces quien quiere alguien quiere responder Carlos quiere no no pregunta pregunta por pregunta parto por la del final no no consigo que vaya a existir ese código de conducta y desde luego mejor dicho nada que la comisión no decida tener por lo pronto tiene algo parecido y en eso creo que no en fin como escenario digamos no se ve como pudiera surgir algo que no sea lo que la propia comisión resuelva sobre sobre la segunda me quiero detener entiendo que esa es algo eso por supuesto que no nadie está en condiciones de dar garantía nuestro rol ni estar apostando a que va a pasar yo lo que si creo que y por eso de alguna forma por eso creo que es útil revisar lo que ha sido el proceso entero porque al final en el documento con recomendaciones que se formularon como sea en diciembre del año antepasado para lograr ese consenso se descartaron recomendaciones las que quedaron son esas hay algunas y en alguna oportunidad en alguna época nuestra misión entiendo que muchas otras recibieron muchas consultas o visitas de personas muy preocupadas por algunas de las recomendaciones que la verdad fueron propuestas que algún estado hizo en ese debate y que quedaron en el camino fueron descartadas al final yo creo que uno puede asegurar de que lo que llegó al papel lo que fue parte del documento final es una cosa bastante razonable son las mismas recomendaciones que seguimos conversando primero porque no tenía recomendaciones no otra cosa y porque el contenido de ella era creo que legítimo y la comisión está en proceso segundo porque si uno va a volver siguiente momento que es Cochabamba al margen de los discursos la realidad de las cosas es que eso no se modificó las recomendaciones siguieron siendo las mismas y el proceso ha seguido el mismo y la sustancia de lo que hasta hoy día ha pasado ya dos años lleva hasta cumplir dos años hasta hoy día final de febrero de 2013 la sustancia sigue siendo la misma por eso es que sin que se pueda garantizar nada ¿no es cierto? no cabe hacerlo creemos que no es caprichoso suponer que sin perjuicio de que los estados tendrán las opiniones que tengan y buscarán la ocasión para manifestarla en términos de resultado yo creo que es razonable suponer que el resultado va va a ser coherente con lo que ha sido el proceso está ahora cuando intervinía antes hay que es comprensible el celo vigilante y de preocupación por el sistema y es un dato y es comprensible y legítimo contrastado eso con la realidad de lo que el proceso ha sido es que sin dar garantía además de firmar la posición nuestra creemos que el resultado es razonable por lo pronto no hay otras propuestas no hay propuestas de modificación de estatutos ni insinuadas no es un tema en el que se pueda improvisar no es un tema en el que a los estados les agrade ser sorprendidos más que eso no 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 podemos afirmar podrás bueno con relación a la reforma de estatutos origen de marzo de chino no se puede garantizar nada pero por lo que yo estoy viendo de este proceso no me parece que exista la posibilidad de llegar no me parece que llegaremos tan lejos por supuesto como en todo proceso hay países que están muy satisfechos otros medianamente satisfechos y otros que no están satisfechos y cada uno trata de buscar fórmulas para hacer con que sus puntos de vista sean el consenso y la reunión de Guayaquil es una manera de se buscar también transmitir sus posiciones o sea pero eso no significa que al final de este proceso vamos a llegar a a un código de conducta para la relatoría de libertad de expresión creo que si lo que estaremos llegando en un consenso es necesitamos un mayor equilibrio entre las relatorías y como eso se consigue disminuyendo la labor de la relatoría de libertad de expresión no incrementando la labor de los demás el financiamiento de las demás de las autoridades entonces me parece que la la busca o la respuesta va a ser un consenso en términos bueno que algunos van a creer es muy mediano y no es tan fatal pero esta es la voluntad de la mayoría de los entonces por eso yo soy optimista porque creo que el resultado va a ser mucho menos radical de lo que se temía antes y mucho menos aguado de lo que se creía también Jorge Hernández es la debilidad del consejo permanente como security blanket para poder gracias José Miguel por las tres preguntas yo creo que no hay confusión me parece que las presentaciones hechas por mis colegas lo que revelan es la solución de países afines países que como tú bien dices estamos trabajando constructivamente por el fortalecimiento del sistema pero una cosa distinta es cuál es la situación que guarda el proceso entre otros otros estados miembros y creo que mis colegas ya han respondido desde la perspectiva de México los tres puntos que traer la reunión convocada por UNASUR en Guayaquil creo que hay que verse en su justa dimensión la convención americana a diferencia de otros instrumentos internacionales no con no con 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 un mecanismo de conferencia de las partes la convención americana le dio a la asamblea general la potestad de llevar a cabo las enmiendas a la convención americana por lo tanto hay que ser hay que verla como una reunión informal que está siendo convocada por un grupo regional que está siendo hospedada por un país y a la cual México acude en ánimo de diálogo como a cualquier otra reunión a la cual seamos convocados y la cual creemos que podemos contribuir a ese a ese debate entonces vamos igualmente a Guayaquil desde esa perspectiva constructiva pero nos queda claro que es una reunión informal en donde no van a salir por la propia naturaleza de la reunión decisiones de carácter vinculado en cuanto a la reforma del estatuto coincido igualmente con lo dicho aquí son hipótesis que están todavía sobre la mesa francamente en mi evaluación yo no veo posibilidades de poder avanzar hacia una reforma del estatuto me parece que los países que han puesto sobre la mesa propuestas de reforma del estatuto son los menos que la mayoría de los países sienten insatisfechos con la respuesta dada por el reglamento perdón por la comisión al nivel del reglamento y al nivel de las prácticas y manuales de la CIDH entonces sin tener una bola de cristal parece que la satisfacción de la mayoría de las delegaciones está en torno a esto y por último que bueno que mencionas el tema del código de conducta no es en el informe del grupo de trabajo la recomendación no es para la elaboración de un código de conducta para la relatoría especial de la libertad de expresión la recomendación es un código de conducta para que regule la gestión de las relatorías en plural de la comisión interamericana de derechos humanos pero como todas esta es una recomendación más que la comisión puede o no puede atender la comisión en su documento del 15 de febrero página 18 da una respuesta y precisamente dentro de las medidas que se propone llevar a cabo es la de emitir un manual o instructivo para documentar y transparentar las normas y prácticas aplicables que establecen los procedimientos y deberes a los que están sometidas los relatores las relatorias entonces esa es la respuesta que da no habla de un código de conducta pero la comisión si nos está anticipando un manual o instructivo para documentar estas prácticas y nosotros lo vemos muy positivamente esto es un tema que en su momento platiqué con la relatora especial que me dio mucho gusto saludar en esta mesa en donde comentábamos las prácticas que su propia relatoria especial está en y que nos parece fundamental tenerlas en blanco y negro codificadas en algún documento no le llamemos código de conducta la comisión le llama manual o instructivo para que quien nos suceda en esta tarea pueda beneficiarse del buen camino que ha realizado la relatoria en establecer un procedimiento constructivo para llevar a cabo su función entonces nos da mucho gusto que la comisión lo haya tomado en espíritu positivo como un manual o instructivo va a ser realizado albano el embajador albano tiene una respuesta bueno muy rápido primero decirle a José Miguel que creo que no vamos a poder satisfacer por completo su inquietud porque hemos venido como representantes de un país no como analistas políticos y por tanto hay muchas cosas que me gustaría decir pero si quiere las conversamos luego podemos escuchar esta conversación ahora si todo está bien no pues yo trataba de decir que no estaba bien está mejor en este momento si me hubieras preguntado eso el 2012 en enero o fines de enero del 2012 yo te hubiera dicho es totalmente incierto lo que puede ocurrir y varias de las cosas que tú señalas hubieran sido efectivamente un riesgo al cual nos estábamos enfrentando creo que más bien es producto del proceso que hemos tratado de escribir que nos podemos sentir más o menos tranquilos o sea decimos no ya esto se condujo porque claro más allá de las posturas que cada estado pueda tener hay ciertas reglas que hay que respetar el mandato fue se aprobaron recomendaciones luego que se formulen propuestas para implementar esas recomendaciones no otras y desde el principio entonces eso tiene que ver con lo que la comisión finalmente decida hacer como ya he dado señalado y en las recomendaciones no hay nada que vaya a reformas estatutarias yo sospecho que eso explica por qué hay con una suerte de válvula de escape decir vamos a discutir esto para otra parte porque en la propia discusión en el consejo permanente en varias oportunidades yo mismo y algunos colegas lo han hecho también hemos señalado que no podíamos desviarnos a conversaciones que nos llevaran más allá del matato que no se podía estar hablando de cosas que no tenían que ver expresamente con las recomendaciones y suscribo lo que ha dicho Joel Fernández sobre el carácter de la reunión de Guayaquil no es un mecanismo previsto en la convención se trata de una reunión informal por tanto cualquier decisión o acuerdo que ahí pudiera adoptarse no tiene consecuencias jurídicas creo que en buena cuenta por eso decía lo mejor que se puede esperar de ahí es una suerte de exhortación a la afirmación de la universalidad del sistema pero eso no tiene ya a estas alturas suficiente fuerza creemos como para impactar negativamente en los resultados de este proceso que por las personas que ya expusimos está bastante bien logrado Ok Armando ¿Están Brasil y Perú satisfechos con la respuesta última dada por la comisión a las recomendaciones como están satisfechos México y Chile y están Brasil y Perú dispuestos a concurrir con su voto en la reunión del día 22 a darle el respaldo político a ese documento que mencionó el embajador de México que su país querría ver que se le diera? Bueno si ponemos eso en términos de comparación con Chile y México tal vez Brasil no esté tan satisfecho como estos dos países pero si estamos satisfechos con muchas de las respuestas y con relación a la asamblea del día 22 bueno primero este documento de la comisión no es el documento final eso todavía está bajo consulta y nos van a presentar otro documento con las propuestas de ellos a partir de esta consulta también o sea que solo sabemos cuál es la respuesta final de la comisión cuando venga este documento y en ese sentido creo que como yo había mencionado aquí de lo que se esperaba antes y de lo que se podría tener creo que quedaremos de un resultado muy satisfactorio que no nos responde todo pero muchas de nuestras preocupaciones pero la satisfacción es algo relativa por haber aprendido eso a través de mi matrimonio embajador alban si bueno creo que mucho coincido con la respuesta de brena o sea definitivamente el proceso no ha concluido y lo que se va a discutir el 22 será producto ya de los documentos finales que puedan aprobarse a nivel del consejo y lo que va a entregar también la comisión por tanto la última palabra sobre este asunto la tendrá mi gobierno y la propia cancillería pero desde lo que toca a la misión del Perú ante la OEA o sea el informe que nosotros presentamos a la cancillería dice que si estamos satisfechos y que esperamos que esa sea la respuesta del gobierno por lo menos en los sustantivos siempre habrán cosas que puedan pensarse que puedan mejorar a futuro pero en los sustantivos estamos satisfechos y creo que además un elemento muy importante para esa satisfacción es como dije antes la recuperación de la confianza creo que el manejo que ha tenido la comisión con los diferentes gobiernos en las visitas a países en las entrevistas y diálogos sostenidos ha hecho que cambie un poco esta situación que en algún momento había llevado a una desconfianza demasiado demasiado grande muy bien Carlos hay algo que no me quedó todo claro con respecto al tema del financiamiento esto de que todas las relatorías tengan mayor financiamiento ¿cómo se logra? ¿cómo se lograría? ¿sacarla a la relatoría de libertad de expresión para distribuir de las otras? esa parece haber sido la propuesta de recomendación que en principio emitió Ecuador con el supuesto de fortalecer la otra es con algo que dijo usted embajador sobre el tema de que buscaban que el financiamiento sea exclusivo de la OEA ¿no? de la relatoría si esto fuera hoy por hoy así la relatoría de libertad de expresión por ejemplo dejaría de existir por esto ¿cómo ven el futuro del financiamiento? porque este es un tema clave ¿no? y los países que han estado más agresivos en su investida contra el sistema han expuesto en precisión este tiempo bueno nosotros tuvimos una reunión en México de la cual yo pude participar que fue organizada por la comisión y ahí pudimos tener una discusión muy abierta muy franca de verdad fue un evento muy productivo y en esta ocasión yo conversaba con Catarina que me dijo mira la gente critica mi relatoría porque yo tengo más plata pero la mayor parte de la plaza que yo consigo es porque yo presento proyectos en bueno concursos internacionales que sea y consigo esta plaza pero yo le dije mire entonces ¿por qué no explica a la gente cómo es que el presupuesto de la relatoría es compuesto? ya lo hizo al final del evento y fue a la gente y cómo se podía hacer o sea yo no soy de los que comparten la idea de que para dar más plata a las demás relatorías hay que sacar plata de Catarina no es el caso o sea por supuesto que las demás relatorías pueden hacer buscar su camino también para financiamiento y que el fondo regular de la OEA pueda aportar más plata para ello lo que yo decía es el financiamiento que Brasil cree que debe ser exclusivamente del fondo regular no era eso para relatorías para todos ¿y por qué eso? porque si la plata viene del fondo regular por supuesto que son los 34 estados quienes discuten cómo se va a aplicar este dinero pero si viene de una contribución voluntaria a veces ya viene con un área específica donde aplicarse eso y los demás países no pueden decir nada porque por supuesto es tu planta que está conmigo entonces por eso entendemos la situación ideal sería financiamiento 100% por el fondo regular pero si no es posible que las contribuciones voluntarias sean las más libres posibles para que podamos entonces aplicarla de acuerdo con las prioridades de la OEA no del país de luce ahora tenemos Claudio Claudio después Pablo después Carmen si ustedes los embajadores que nos acompañan hoy son representantes de países donde rige la libertad de prensa y la libertad de expresión pero permítanos insistir porque nosotros somos periodistas y estamos preocupados muy preocupados por el futuro de la relatoría para la libertad de expresión el señor embajador de Chile dijo que algunas recomendaciones fueron descartadas yo pregunto concretamente fue descartada extraer el financiamiento que tiene hoy la relatoría para la libertad de expresión como recomendación fue descartada la posibilidad de que la relatoría deje de emitir informes sobre violaciones de libertad de expresión tal como lo ha hecho hasta ahora fue descartado la imposición de un código de conducta para la relatoría habilitaría a los estados ejercer un mayor control sobre su trabajo y finalmente si el 22 de marzo los cancilleres no se conforman con la mayoría de los cancilleres no se conforman con la reforma ya propuesta por la comisión entonces y si se promoviera una reforma del estatuto al margen de lo dispuesto por el artículo 39 de la convención americana de derechos humanos que harían vuestros cuatro países la reforma del teleno de la de los cancilleres si puedo tratar de hacer telegráfico la respuesta a sus primeras tres preguntas creo que la respuesta es sí tal cual fueron formuladas originalmente y con las complicaciones sustantivas que generaban creo que esas recomendaciones efectivamente fueron descartadas por ejemplo en materia de financiamiento el tema que se conversaba recién lo que quedó como recomendación y que en realidad cuando se considera que una recomendación es más una aspiración programática que una política que se vaya a implementar dice asignar recursos adecuados suficientes y balanceados a todas sus relatorías grupos de trabajo y unidades así como manejo eficiente y transparente de esos recursos esa fue la recomendación a partir de eso la comisión resuelve lo que hace y salvo que me esté saltando algo la segunda parte de su pregunta era ¿qué pasa así? nuestra voluntad conocida y que es lo único que podemos responder a su pregunta es no no embarcar en un proceso de modificación estatutaria no lo creemos necesario conveniente no hay ni una propuesta que se haya hecho al respecto que primero no se ha hecho lo primero Chile no lo ha hecho no lo va a hacer no lo está considerando y por eso que sin sin caer en el ámbito de las predicciones creemos que al final del día lo que el proceso va a a dejar es básicamente lo que ya se conoce que la respuesta que la Comisión ha dado a las recomendaciones la Comisión y la Comisión Pablo yo tengo que salir por eso no quería yo soy Pablo Sotero periodista pero ex periodista no no existe pero yo soy director del Instituto Brasil de Wilson Center yo escribí sobre el caso que ha interesado Brasil en esta discusión que el famoso caso de Belo Monte que en mi manera de ver lo escribido está ahí bonito en una cosa que salió en Barcelona que es una tragedia de errores de parte a parte de la Comisión del gobierno brasileño totalmente desnecesario no no debería haber ocurrido ocurrió creo que ahí ya se ha arreglado pero quería separar la cosa de la Comisión la relatoría de prensa que yo creo hace un excelente trabajo de la Comisión de Derechos Humanos la otra parte y hago la separación porque creo que la Comisión de Libertad de Presión la relatoría enfrenta algunos países que son contra la libertad de presión en Brasil tenemos unos señores que creen que aquí hay que democratizar los medios de información lo que significa establecer reglas de censura etc toda vez que se dice democratizar los medios de información esto significa censura en Brasil lo sabemos la presidenta Dilma Rousseff se en contra de esto que tiene mucho de su partido sobre la otra expresión que es definir las reglas de lo que hace la Comisión de Derechos Humanos cuál es su jurisdicción les doy ejemplos en Brasil yo diría que hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el público brasileño es más importante que la OE la gente no da mucha importancia a la OE en Brasil sí a la Comisión porque la Comisión está más presente ahora creo que es necesario alguien la Comisión en este proceso de revaluación dar algunos mensajes para que sirve para que no sirva dos ejemplos de esta semana en Brasil acaban de llegar esta mañana de São Paulo hay ustedes saben que tuvimos tenemos allá se construye en São Paulo un Beltway hace años y hay unos grupos que no quieren que el Beltway venga porque hay un problema ecológico que pasa y van a hacer petición a la Comisión de Derechos Humanos si ustedes tienen una Comisión de Derechos Ecológicos acepten la petición pero este no es el tema pero por alguna razón la Comisión es tan famosa tan querida en Brasil que la gente si hay problema vamos a la Comisión el otro comentario final es este tuvimos ustedes deben saber tuvimos un pequeño juicio de criminales políticos en Brasil recién llamado Mensalón fueron 25 condenados 12 a la cárcel los señores que fueron condenados algunos muy importantes miembros del gobierno del presidente Lula van a recorrer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque aparentemente la Suprema Corte de Brasil ha cometido algún terrible error lo que quería decir a ustedes es esto cuando la Comisión cuando contemple lo que haga puede decidir recibir la queja o no la percepción que se va a tener en Brasil incluso en la prensa de la Comisión va a depender de decisiones como esta si se cree que puede la Comisión digamos desreconhecer o creer que la Suprema Corte de Brasil tiene que ser revisada por alguien si hacen esto yo les garanto que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA por más que se reforme no va a tener mucha credibilidad son estas cosas difíciles y puedo dar 10 ejemplos de cosas buenísimas que a luz del comentario público en Brasil hace la Comisión a comenzar por defensa de derechos de las mujeres donde ha hecho cosas yo quería solamente hacer esas observaciones para que tal vez aportar algo para que cuando la Comisión la gente consiga esta institución ponga en pie la realidad Pablo si no has dejado de ser un periodista después de insultar la OEA frente a cuatro embajadores diplomático nunca fuiste diplomático nunca no vayan la conclusión pero la realidad es que especialmente en la situación actual de la OEA no es posible no va a ser posible por muchos años porque viendo nuestros presupuestos nacionales y cómo se están funcionando estos procesos van a ser muchos años antes de que se pueda realmente prestar los recursos que se necesitan nosotros Estados Unidos somos realmente uno de los más grandes contribuidores a la Comisión y a la relatora y lo que sí quiero comentar es que cuando se dan esos recursos pero no tienen strings attached tiene que ser esto no es para el funcionamiento de la Comisión entonces sería lindo que otros países puedan también aportar recursos sería yo pienso que si la OEA quiere tener como decimos ownership todos los Estados Unidos tienen que participar no solamente uno o otro y el otro comentario que quería hacer es resaltar el papel tan importante de la sociedad civil no solamente en hacer un poco de ruido y prestar opiniones pero en el proceso de educar sobre sobre el tema de derechos humanos y promover los derechos humanos el impacto que tienen es enorme y yo pienso que deberíamos todos trabajar más cercanamente con la sociedad civil para seguir promoviendo los derechos humanos de la región una cosa que quiero asegurar que lo entendí bien porque antes yo me acuerdo que los Estados Unidos ayudaron a arrancar el special repertoire para la libertad de expresión pero el presupuesto que ahora es una parte minoritaria del portero ¿verdad? que no es bueno mira damos la contribución a la comisión y se da una contribución separada a la relatora de pero recibe otros fondos de financiación hablado es menos del 25% gracias eso es lo que quise quise subrayar un 25% que agradezco enormemente quise subrayar ese asunto que no es Roberto tú te levantaste la mano y también Gustavo Roberto termina muy rápidamente primero empezar por una pregunta para el embajador de México tenemos alguna noticia de que México después de la reunión del 22 de marzo aquí podría impulsar una reunión complementaria o paralela sucesiva para discutir específicamente sobre el tema de financiamiento quisiera preguntarle si esto nos lo puede confirmar y cuáles serían digamos los referentes de esta propuesta y segundo comentar muy rápidamente que nos da la percepción de que si hay un peligro sobre la relatoria de expresión de libertad de expresión que este peligro viene de países que no necesariamente están respetando este tema y que creo que como periodistas nos gustaría ver como más firmeza por parte de los representantes de los países que si respetan este tema no se que nos dijo alguna vez pero en todas las tragedias de la humanidad lo incomprensible no es la agresividad de los malos sino el silencio de los buenos con mucho gusto usted menciona una propuesta que está siendo preparada en la cancillería mexicana que tiene que ver con aprovechar esta oportunidad única de tener jefes de delegación de alto nivel de los 34 estados miembros reunidos en torno al financiamiento del sistema interamericano de derechos humanos y que creemos que es una oportunidad única para poder dar un respaldo de índole financiero al sistema interamericano de derechos humanos para nosotros como ya lo han dicho de hecho algunos de mis colegas creemos que idealmente el sistema interamericano debe de ser financiado con cargo al presupuesto regular y deben de ser los estados miembros que asumamos esta responsabilidad precisamente por el sentido de ownership al que hacía referencia la embajadora de Estados Unidos pero también estamos muy conscientes que mientras llegamos a ese momento es necesario seguir apoyando a la comisión con contribuciones voluntarias entonces esperamos que al margen de la de la asamblea extraordinaria podamos reunir a un grupo de jefes de delegación de los principales países contribuyentes tanto al fondo regular como en contribuciones voluntarias para que conjuntamente hagamos una declaración de tipo político de apoyo financiero al sistema no puedo en este momento precisar la realización de la reunión porque estamos precisamente haciendo consultas en capitales y de esa manera poder más adelante poder informar si podemos llevar a cabo esta idea lo que es fundamental para México es aprovechar esta oportunidad única para darle un respaldo financiero a la organización en cuanto a su segunda pregunta yo creo que es muy importante marcar etapas de este debate y una etapa si efectivamente se dio en el seno del grupo de trabajo una discusión alrededor de los temas que preocupan sobre todo a los medios de comunicación si efectivamente hubo propuestas para reducir recursos a la relatoría especial si hubo propuestas para eliminar el informe que rinde la relatoría especial pero también debemos de tener muy claro que el grupo de trabajo logró adoptar consenso en recomendaciones que son suficientemente equilibradas y que no ponen en ningún momento en peligro la viabilidad de la relatoría especial sea en su operación sea en su financiamiento justamente el embajador de Chile leía la recomendación del grupo de trabajo en donde es una recomendación de carácter de carácter general entonces yo creo que ese tema está suficientemente agotado yo sí creo que es un tema en donde no lo vamos a reabrir me parece que hay otros temas que están sobre la mesa que no hemos todavía abordado en el consejo permanente de distinta índole desde temas que forman parte del informe como medidas cautelares o como capítulo 4 pero también temas que no están en el informe sobre la apuesta sobre la mesa está puesta propuestas por ejemplo de cambio de sede de la comisión y es una propuesta que en este momento todavía el consejo permanente no ha abordado México no apoya un cambio de sede de la comisión por distintas razones pero una fundamental es el hecho de que en la materia de la asamblea debe ser las recomendaciones del informe del grupo de trabajo y ese no fue un tema el cambio de sede de la comisión no fue un tema discutido en el grupo de trabajo y si empezamos a ponerle más esferas a lo largo de navidad obviamente la asamblea se vuelve inmanejable al lado de otras consideraciones por las cuales México no apoya un cambio de sede que ameritaría otro panel para discutir pero lo que si quiero dejar muy claro estoy yo convencido de que estas preocupaciones que hemos escuchado fueron debidamente canalizadas atemperadas en el informe del grupo de trabajo de tal suerte que este informe el 25 de enero fue aprobado por todos los estados pero si me permite un follow up como dicen aquí la reunión de Guayaquil la reunión de Guayaquil parecería también un esfuerzo por reintroducir algunos temas yo creo que es adelantarse a lo que va a suceder en Guayaquil porque la invitación que se nos ha formulado es la de reunirnos de Guayaquil para seguir profundizando el ejercicio de reflexión sobre el fortalecimiento del sistema interamericano está abierta la agenda no está enfocada a un tema no veo yo que haya esta intención de tratar este tema y si se abordase una vez más el punto que nos tiene que traer de regreso es la recomendación que ya adoptamos trabajador Paga quería dar un dato de contexto sobre el tema presupuestario que no tiene que ver específicamente con derechos humanos o la comisión pero para el contexto algo dice esto debe depender en gran medida de aportes especiales especiales de un país miembro de la OEA o especiales de un país de fuera del hemisferio es la realidad de toda la OEA la OEA es una institución pequeña en el contexto comparaciones bastante evidentes la OEA debe tener un presupuesto de alrededor de 150 80 millones son el producto de las cuotas que pagan los estados eso en el fondo regular o sea del orden orden de magnitud 50% de lo que la OEA hace en todos los ámbitos se hace con aportes especiales no ha habido consenso lamentablemente al interior de la OEA ni siquiera para lograr que las cuotas que los estados pagan sean reajustables por costo de vida lo que en la práctica significa que todos los años en términos reales el presupuesto de la OEA desaparece en un 2 2,5 o 3% en fin entonces no es algo específico que pase con derechos humanos con la comisión o con la relatoría en gran medida la organización depende de esos aportes especiales de manera que siendo completamente deseable que ojalá todo fuera parte del fondo regular la realidad está muy muy distante de ser esa y como decía Carmen Le Penin no es razonable suponer que eso vaya a cambiar en el segundo con eso sin un cambio más profundo surge la posibilidad que algunos algunas funciones específicas pueden perder financiación y por eso surge un riesgo pero hay otra realidad por ejemplo un estado miembro que decía hacer un aporte especial a por ejemplo la comisión no veo yo razón alguna para considerar que sea malo hacerle el aporte a la comisión para que la comisión resuelva como gastarla pero que pasa si hay un estado europeo por ejemplo para lo cual un país en que existe voluntad política de apoyar una tarea una relatoría y para eso tienen voluntad política y deciden hacerlo efectivamente alguien puede describir eso como una injerencia de fuera del sistema pero es la realidad o sea la única opción que podría tener el sistema es decidir no recibir plata cosa que no parece razonable y no la hemos escuchado manifestada así sería deseable de nuevo que los aportes fueran with no strength pero si un estado decide por ejemplo hacer un aporte en una línea libertad de expresión si se le niega esa posibilidad lo más probable es que ese aporte no existe punto Gustavo Camilo José Miguel bueno primero no me cabe duda del talante el talante democrático de los cuatro distinguidos embajadores que nos acompañan tengo clara conciencia de los roles y de las libertades que se ejercen en sus países de manera que estoy seguro de que sus expresiones son sinceras honestas y que están digamos bien intencionadas sin embargo también considero que el infierno está empedrado de buenas intenciones y con fraseos de alguna manera probablemente tan positivos y proactivos como los que hemos escuchado hoy día pues el presidente Chávez tiene un poder judicial a su medida en su país hoy día y según su discurso ciertamente es una es una es un poder judicial digamos que actúa de acuerdo a derecho y de acuerdo a ley nosotros tenemos una marcada preocupación por lo que ocurra con la con la relatoría por lo menos en nuestro país si nuestro embajador podrá dar fe de lo de lo que los medios ven con preocupación sobre todo por la génesis por la génesis de esta reforma y es que al final a mi me parece que digamos estas intenciones originales han sido ciertamente frenadas por países o por esfuerzos como los que han desarrollado ustedes pero que de alguna manera han estado son de alguna manera consensuadas entonces por ejemplo en el fraseo que el presupuesto de las relatorías debería ser balanceado si es que no se le asigna mayores recursos pues es una frase que en el futuro sabemos que va a representar para la relatoría un recorte de su financiamiento y la relatoría para nosotros y para los medios de expresión y para las instituciones que de alguna manera velamos por la libertad de expresión en el continente ha desarrollado un rol fundamental fundamental y creemos que digamos las limitaciones que se le pretende o se le pueda hacer terminarían siendo un retroceso histórico sumamente lamentable entiendo que sus países no están en esa línea y eso desde luego nos estimula pero y si estamos en ese perfil ¿por qué no proponer por ejemplo dentro de ese esquema el financiamiento y si lo que se pretende es fortalecer ¿por qué no plantear que el presupuesto integral de la relatoría sea cubierto y que además se dé una cuota extraordinaria para que se cubran los otros los otros presupuestos por parte de los países total este es un tema esencial para las libertades en las Américas Gracias Gustavo ¿Alguien quiere responder? Se está volando el tiempo Camilo Muchas gracias por atender la invitación les queremos agradecer a todos y de una vez invitamos a que ojalá podamos tener un diálogo similar a este la semana del 11 de marzo que vienen varias organizaciones de derechos humanos de la región a las audiencias de la comisión sería muy importante ampliar este debate un poco con ellos que son los usuarios directos del sistema yo tengo tres preguntas respecto de tres cuestiones que se han debatido y es que yo tengo una diferencia con ustedes en el punto de que hay algunas recomendaciones que ustedes dicen están descartadas pero que yo creo que siguen vivas en el debate y si usted lo ve por ejemplo embajador Hernández tanto en el documento que compiló México en diciembre como en el documento del 13 de enero de este año todavía hay dos que a mí me parece que son dos recomendaciones que están ahí vivas en el texto uno el código de conducta a la relatoría redactado no por la OEA perdón no por la CIDH no por la relatoría sino redactado por la oficina de asuntos jurídicos de la OEA que eso me parece que atenta gravemente contra la independencia de autonomía porque son reglas de comportamiento que van a poner otro órgano totalmente distinto y esa está ahí en su documento compilatorio embajador y está en el documento del 13 de enero entonces está todavía sobre la discusión igualmente la discusión de reforma al estatuto que son peticiones por escrito presentadas por Ecuador y que hacen parte del documento actual que se está discutiendo entonces creo yo que no habría que descartarlas entonces mi pregunta específica ahí es ¿apoyen ustedes o no el lenguaje específico de la creación de un código de conducta redactado por el Comité Jurídico Interamericano de la OEA? ¿Sí o no? ¿apoyen ustedes el lenguaje específico de una reforma al estatuto para por ejemplo incluir los criterios del capítulo 4 en el estatuto o para reformar las medidas cautelares? y tiene que ver también con la tercera cuestión y esa es mi última ya me cae te prometo Cris es el tema del financiamiento porque si llegamos a un acuerdo entre varios estados respecto de tomar nota de las recomendaciones o de la propuesta de la comisión pero al final llegamos a una situación en la cual el financiamiento de la comisión no está claro pues entonces vamos a tener una autonomía independencia en los libros pero no en la realidad porque la comisión lamentablemente no puede hacer lo que hace porque sin dinero pues va a ser imposible entonces mi pregunta específica es ¿ustedes aprueban sí o no el lenguaje de no permitir que la comisión y las relatorías se presenten o no a competiciones internacionales de fondos como hace actualmente la relatoría de libertad de expresión y otras relatorías de derechos lo hacen y si están sí o no de acuerdo con que las relatorías y la comisión en general pueda o no acceder a fondos de financiación que estén para unos temas específicos esos son mis puntos muchas gracias de ser breve pero didáctico el documento que se está refiriendo de nuestro amigo es la compilación de propuestas que realizó la presidencia americana del consejo permanente en una de las etapas de este proceso no refleja ese documento y así hay una nota de pie de página ningún acuerdo sobre estas propuestas simplemente es un documento de trabajo que sistematizó todas las posiciones que por escrito presentaron presentaron los estados sin darle ningún juicio de valor la idea era que el consejo permanente en un único documento pudiese ver la universalidad de las propuestas para partir de ahí empezar a determinar lo que tiene consenso y lo que no tiene no tiene consenso tan es así que este documento de la presidencia mexicana ha ido evolucionando la actual presidencia del consejo permanente el embajador de Nicaragua haya sacado un documento revisado en donde este largo documento de 51 páginas ha sido reducido se está trabajando capítulo por capítulo y en cada uno de los capítulos el número de propuestas ha sido limitado entonces efectivamente lo que usted menciona son propuestas que aparecen en ese documento porque hizo algún estado y porque en un fair play de una negociación todas las propuestas se tienen que escuchar y debatir a parte de cuentas todo el mundo tiene derecho a ser escuchado y vencido en juicio entonces estamos precisamente en esa etapa en donde tienen que ser debatidas las propuestas que es lo que lo que pienso yo como el proceso natural el proceso natural y por lo pronto esa será la posición esa es la posición que de la delegación de México adoptado es que las recomendaciones del grupo de trabajo representan el techo de la materia no estamos nosotros dispuestos a aceptar nada que vaya por encima del del grupo del informe del grupo de trabajo si el informe del grupo de trabajo tiene una recomendación por lo tanto a la CIDH debe de mantenerse la naturaleza de una recomendación si el informe de trabajo se limita a decir a recomendar a la comisión que haga una distribución de recursos balanceada corresponderá a la comisión primero seguir o no seguir la recomendación y en segundo lugar si sigue la recomendación la manera en la cual va a seguir esa recomendación en ese sentido no es relevante que México tenga una posición sobre si apoya o no que la relatora especial haga una recolección de recursos no es relevante será la propia comisión la que en su autonomía y las normas que rigen la que determine el rol financiero lo que le preocupa a México es la posición de principio que debemos los estados adoptar una responsabilidad para adoptar a la comisión de recursos del fondo regular y mientras alcanza eso tenemos que seguir haciendo contribuciones de hindo de vuelta ese es el principio ese es ese es nuestro techo y yo puedo puedo decir que 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 esta no es una visión única de México que es ampliamente compartida por muchos países que lo que lo que lo que trabajan es sobre la base de las recomendaciones ya 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 formulado tenemos que discutir otras propuestas sí que hay otras propuestas que fueron por encima del informe del grupo de trabajo sí pero tienen que ser discutidas dentro de un proceso lógico natural de toda de toda negociación lo cual hace tremendamente complicado nuestro trabajo justamente ahorita mientras hablamos el consejo permanente está reunido discutiendo este documento y otras y las propuestas eso va a ser días y noches muy difíciles de aquí al 22 al 22 de marzo hoy solo tenemos hasta la supermedia afortunadamente sí más respuestas mira a mí me parecería interesante invitarles a asistir una reunión del consejo permanente de la OEA por favor están abiertas las sesiones porque gran parte de las preocupaciones expresadas hoy se verían sin sentido y por qué eso porque como dijo el embajador Hernández el hecho de que 34 países han presentado propuestas no significa que las propuestas van a ser aceptadas ni siquiera un punto y coma en el texto es decidido sin que se llegue a un consenso ustedes creen que será posible que las propuestas más complejas más difíciles algunas más radicales se podrían implementar sin que se llegue a un consenso no hay cómo o sea las discusiones en el consejo justamente son para encontrarse el punto común el denominador común de todos y ahí sí es que el texto final va a ser definido o sea que las preocupaciones no existen en ese sentido porque solamente van a avanzar si son el deseo de la mayoría de los estados vamos a tomar la última ronda vamos a hacerlo en un paquete de preguntas muy bien yo quiero saludar la respuesta que han dado a los cuatro señores embajadores ser respetuosos no podía ser de otra manera de sus posiciones que de alguna manera llenan un aliento frente a inquietudes pero voy a presentar un caso de mi país de Ecuador en donde hay una posición exactamente la contraria en donde el presidente Correa está liderando un proceso para destruir a la comisión interamericana de los derechos humanos lo ha hecho público incluso el anuncio de la reunión del 8 de marzo que inicialmente estaba en Quito luego en Guayaquil si nos llena de inquietudes porque nosotros en mi país no hemos tenido las dictaduras de otros países en América Latina especialmente en el Cono Sur pero hoy estamos viviendo sin ser dictaduras sino con respaldo popular atentados contra la institucionalidad desbaratándose a las instituciones hechos inéditos en nuestra historia republicana entonces si nos llenamos de inquietudes frente a lo que pudiera ocurrir ante presión liderada por el presidente Correa insisto con la posición soberana que tiene el Ecuador y el respeto que ustedes deberán tener en esas posiciones pero si hay una inquietud si hasta hoy se ha caminado de esta manera mañana puede haber esa insistencia para desbaratar una instancia que no se la quiere tener desde la visión oficial en el Ecuador gracias gracias Figuero Federiana voy a tratar de hacer las observaciones de manera muy corta yo siento mucho aliento y esperanza por lo que dicen los embajadores acerca de que todo esto se resuelva favorablemente y que el proceso quede más o menos contenido más allá de que hay aspectos de las recomendaciones que se van a estar implementando que creo que van a ser de alguna manera limitativas de los derechos de las víctimas pero creo que algunas de las de las aceleraciones que hicieron plantean el tema de la aplicación de las recomendaciones de la que se están haciendo a través del grupo de trabajo y luego lo que va a salir del Consejo Permanente como si la Comisión Interamericana tuviera la libertad de tomarlas o no tomarlas que era la situación que teníamos antes de escuchar Cochabamba pero post Cochabamba la resolución de la Asamblea General es súper clara y dice digamos específicamente que el Consejo tiene que formular las propuestas para aplicar esas recomendaciones entonces ya no les deja a la Comisión esa libertad de tomarlas o no tomarlas y de hecho en ese tomar o no tomar esas recomendaciones hay distintas alternativas claro que una posibilidad sería que la Comisión reforme sus reglamentos para adoptar todas esas propuestas y la mayoría de hecho la Comisión las está aceptando en buena medida con los cambios reglamentarios que está haciendo de prácticas y de políticas pero hay otras que van a contravía todavía de algunas de las recomendaciones que hizo el grupo de trabajo y el Secretario General en su informe había propuesto que para hacer algunas de esas reformas había que hacer reformas estatutarias Nicaragua y Ecuador hicieron propuestas que implican reformas convencionales y lo dijeron expresamente en el proceso económico Argentina plantea el cambio de sede y eso también implica una apertura estatutaria entonces desgraciadamente aunque quisiera ser tan optimista quizás genrioplatense me lo impiden quisiera como llamar la agencia de que bueno que ojalá se dé pero que todavía existe ese riesgo por otra parte el tema de Guayaquil pasar la discusión una buena parte de esta discusión que ahora está en la OEA a una reunión en la que no hay ninguna garantía de participación ni de transparencia como son este tipo de reuniones que por su naturaleza por lo menos por ahora han sido cerradas también limita mucho más la capacidad de airear ese debate de que sea un debate con participación no solo de los gobiernos que muchas veces se plantean en esas discusiones como gobiernos litigantes y que se yo más que como defensores del Estado de Derecho y no hay un espacio para la participación de otro tipo de actores de la prensa de la sociedad civil organizaciones sociales y en ese tipo de espacio juega mucho el tema de la intensidad de preferencias por desinformación por agenda política por geopolítica regional hay países que si un país tiene una agenda mucho más dura quizás se ve en frente a ese país en ese espacio entonces claro que nos preocupa Guayaquil y nos preocupa muchísimo todavía tenemos razones o sea le digo esto a los amigos de la prensa porque después escuchar ustedes van a quedarse tranquilísimos que ya estamos todos tranquilos creo que quisiéramos todos que se logre que esto se canalice de esa manera pero creo que todavía necesitamos estar alerta gracias gracias Viviana José Miguel Cacha Camilo Camilo Cacha y después a ver un par de preguntas la primera es algunos de ustedes aquí afirmaron que que todo esto se resuelve por consenso creo que la experiencia incluso presidente demuestra que cuando el alba tiene mayoría rompe el consenso y vota o sea no es siempre por consenso también si tienen la mayoría necesarias me parece que pueden forzar elecciones e imponer una tesis distinta segundo yo le quisiera preguntar ¿cuándo termina todo esto? ¿no? porque nuestros amigos de los medios se preguntarán ¿esto es finito? o sea ¿tiene su conclusión el 22 de marzo y allí los cancilleres aprueban lo que hayan que aprobar se van a la asamblea general de la OEA en junio en Guatemala y ahí termina? porque ocurre que la diplomacia se mide en siglos no, no perdón perdón esto no es diplomacia sino que el cuento es esta pesadilla del fortalecimiento del sistema que no es primera vez que estamos enfrentados porque se remonta mi memoria me lleva a los noventas ya pasamos varias veces por este fortalecimiento de tal modo que ustedes que inicialmente los veía tan entusiasmados con el curso que está tomando este proceso podrían asegurarnos que este proceso una vez culminado en la asamblea general lo que se apruebe el 22 de marzo es ya la última y etapa final de fortalecimiento del sistema interamericano de protección de protección de los derechos humanos o es altamente probable probable no digo que sean sus gobiernos los que los que promogan eso pero digo parte de de las de las inquietudes y desconfianzas y molestias y hostilidad hacia el sistema interamericano especialmente hacia la relatoria de la libertad de expresión puede llevar legítimamente a otros estados a seguir con este proceso de fortalecimiento a partir de la próxima asamblea general en Guatemala o de la subsiguiente eso es así quisiera si me pueden confirmar o negar esa posibilidad estoy para subrayar el tema estoy convencido que los dictadores pueden que sobreviven por aburrir a la gente con tanto eso es lo que ha pasado con Chávez con Fujimori con tantos detalles tantos tanta demora Katia y Camilo si mi pregunta iba un poco en esa misma línea porque para mi la pregunta que me queda es que pasa si llegamos al 22 de marzo y claro los países aquí representados vienen con la posición que han expresado pero están los otros estados que están en desacuerdo y no se llega a consensos o sea no se ponen de acuerdo que va a pasar que va a pasar en ese momento no se va a tomar una decisión en la reunión del 22 de marzo y que puede pasar el problema va a patearse para la asamblea general de junio en Guatemala que es lo que puede pasar si es que no hay un acuerdo el 22 de marzo Francisco pues es no es muy relacionado con eso a mi lo que me intriga es durante varios años especialmente los últimos una institución como la Relatoría de Libertad para la libertad de expresión pues verdaderamente tuvo un excelente desempeño y eso es prácticamente un consenso en muchos de los países y sobre todo en muchos del gremio del gremio de periodistas en América Latina yo quería preguntarle a cada uno de los embajadores cuando uno quiere reformar algo es porque está descontento con algo es decir si uno quiere meterle la mano a algo es porque le molesta lo que está pasando ahí llámese sistema interamericano llámese comisión llámese relatoría yo sí les quiero preguntar si se puede a cada uno de los embajadores y lo haré cuando tenga la oportunidad de hacerse desde Colombia mi país ¿qué de malo? ¿qué de malo hay en la Relatoría de Libertad de Prensa para que los distintos países aquí crean que un proceso de reforma descartamos 10 cogemos 20 movemos 15 pero si uno está cambiando algo es porque verdaderamente no le gusta ¿qué no le gusta? ok Miri la última pregunta dos preguntas que ya han sido planteadas pero para reforzar una es en relación con la reunión en Guayaquil efectivamente es una reunión informal es una reunión cuando no tiene consecuencias es una reunión aparentemente inocua ¿para qué la convocan? los convocan ellos deben tener alguna razón para que esa reunión suceda por lo tanto pues creo que valdría la pena por lo menos examinar los escenarios que pudieran emerger la reunión y segundo es el tema de las decisiones por consenso efectivamente hemos visto últimamente la última fue la relativa a Silva que fue una decisión por mayoría de modo que la regla del consenso que es una barrera contra cualquier tipo de abuso arbitrariedad cambio drástico de la situación pudiera no funcionar y la regla de la mayoría pues sí estaría al servicio de un cambio drástico de la situación vamos a ir en orden reverso como hablaron pero ya veo que el embajador el van está hablando vamos a ir usted quiere responder primero usted quiere responder bueno se han dicho varias cosas ¿por qué se convoca la regla de hoy bueno porque si un estado dice que haya una reunión para hablar sobre el fortalecimiento del sistema interamericano y que interesa que asistan los estados parte de la convención es muy difícil decirle no no queremos los estados se manejan en función de una serie de aspectos que están en sus relaciones multilaterales bilaterales etc va más allá de lo que cualquiera de nosotros individualmente podría decir me parece esto lógico o me parece que es poco práctico lo que ha ocurrido es que un estado ha planteado quiero un audio y no hay razones objetivas contundentes para decirle no queremos esa radio todo se plantea como una posibilidad de diálogo de profundizar en lo que se ha venido haciendo que puede tener sentido respecto a la participación de estados que son parte de la convención reconociendo que hay otros que no son parte de la convención y que tampoco han dado razones muy claras de por qué no pueden hacerse parte de ella en consecuencia en consecuencia yo creo producto de la manera como se relacionan los estados que se va a llevar adelante esta reunión y lo importante por eso es que lo que se ha destacado aquí es que como no hay un mecanismo previsto en la convención que cree esta conferencia es allí donde puede darnos a quienes queremos fortalecer el sistema la confianza de que los resultados que allí se produzcan no son digamos aquellos que pudieran echar por tierra los esfuerzos que se han venido realizando acá y que todavía no hemos podido respecto a lo de los consensos yo tengo un año y un poquito más participando en esto no soy diplomático de carrera pero veo en la OEA me costaba entender este asunto de cómo es esto de que no se puede votar varias veces yo estaba bien dispuesto a decir pero que se vote porque si no las discusiones son larguísimas pero he entendido esfuerzos como de mi colega Joel Hernández o Darío Paya o también de Breno de que no pues lo importante es buscar los consensos porque es cierto que se ha roto en algunos momentos con ellos pero son como momentos límites el hecho de que se haya podido en la generalidad de los casos mantener el consenso en este caso conviene y por eso es que apostamos a que el consenso se mantenga porque si el consenso se mantiene respondiendo a lo que ha dicho hace un rato o preguntaba Katia bueno si no hay consenso el 22 de marzo las cosas se quedan como están y como están se quedarán en función de lo que ha dicho la comisión que va a poner en práctica después de haber desarrollado su proceso y haber entendido que hay cosas que si valía la pena mejorar modificar etcétera y hay otras que van a tener que continuar como estaban entonces si quiero también responder porque hemos pedido se quedan como están quiere decir no se vota es decir los estados no entran a decidir nada porque no se consenso nada en consecuencia el proceso queda en la etapa en la cual hasta la cual avanzó y a mi juicio ha avanzado muy bien a partir de lo que la comisión ya desarrolló en ese sentido el resultado que produce la comisión a nosotros nos satisface y pensamos que eso ya hace positivo el proceso ahora ¿por qué cambiar si estamos todos contentos? no, es que no estábamos contentos o sea hemos planteado cosas que han sido atendidas por la comisión por eso ahora estamos contentos ahora lo que sí ocurre es que en el caso del Perú el tema de libertad de expresión no era un tema que nos generara preocupación o digamos que tuviéramos algunas abrensiones y que debería cambiar algo allí pero creo que por eso ya se ha señalado en varias oportunidades lo que sale en el documento que se aprobó por el el documento del grupo de trabajo que se aprobó por el Consejo Permanente respecto a relatorías y los informes son cosas que claramente tratan de preservar la digamos el desarrollo de la tarea que viene realizando la relatoría de libertad de expresión y creo que en eso bueno ya es cuestión más de detalle pero yo reconozco mucho la conducción que hizo el embajador Joel Hernández en el grupo de trabajo y bueno el trabajo de todos pero creo que en eso hubo un particular cuidado de no dejar en el documento nada que pudiera ser útil para afectar sustantivamente a la comisión ahora a la comisión y a la relatoría en este caso por último lo que se ha señalado sobre cuando termina el proceso nunca pues o sea nos volveremos bien nos jubilaremos nos jubilaremos José Miguel y nuestros hijos y nietos nos seguirán contando el pleito que hay en la comisión ahora eso es propio sin embargo este proceso este que se ha hablado del fortalecimiento algunos aspiramos a que lo que comenzó en El Salvador en el 2011 cierre el 22 de marzo de repente algunos dirán no pero hay que abrir otra cosa bueno tendrá que ser porque nadie le puede negar un estado puede haber varios que digan queremos seguir conversando sobre estas cosas perfeccionando perfeccionando fortaleciendo y fortaleciendo no nos van a faltar términos para ver si alguien quiere plantear eso bueno yo estoy de acuerdo con lo que dijo el embajador Albán con relación a este proceso supongamos que nosotros no consigamos cerrar este proceso el 22 de marzo bueno la comisión ha hecho una propuesta que la va a cumplir y lo que se ha presentado hasta ahora me parece muy positivo o sea que si llegamos al final de este proceso sin conclusión en el consejo permanente la comisión presenta un documento que nos dice que voy a hacer estos cambios en el reglamento o en práctica o en política yo me daría por muy satisfecho y le digo y mi banco le pregunto ojalá que jamás se acabe este proceso porque yo no quiero que la comisión se petrifique y que sea algo que es intocable yo quiero que si siga perfeccionándose que siga mejorando como todos nosotros tenemos que estar buscando esto en nuestra vida en nuestra sociedad o sea decirle que el 22 de marzo se acabe ese proceso bueno ojalá que sí porque no tendríamos tantas reuniones para discutir este tema pero por supuesto que no se acaba no se acaba no, seguro que no se acaba este momento de una manera que me parece muy positiva y creo que cada uno de ustedes aquí no puede negarse a reconocer que la comisión que saldrá de este proceso será una comisión mucho mejor que la de antes seguro ¿y por qué? porque ella mismo ha reconocido que estos cambios van a fortalecer van a mejorar su práctica de trabajo y todo eso o sea yo no veo nada de negativo en eso que la gente está muy preocupada con las posiciones extremadas bueno por supuesto que son preocupantes pero a mí no me parece que van a llegar al final de este proceso vivas ¿por qué? porque no son la opinión de la mayoría y una vez más usted ha mencionado si Alba tiene la mayoría voto bueno si tiene la mayoría eso significa que la mayoría de los estados cree que esta es la respuesta eso para mí es democracia si la mayoría cree que ese es el mejor camino sigamos ese camino si no es así bueno entonces no es mayor ¿verdad? o sea a mí no me preocupa la posibilidad de llegar a una votación no creo que lleguemos este proceso no va a terminar en una votación pero si fuera el caso bueno que sea el caso de que la mayoría determine qué camino vamos a tomar eso me parece lo más justo sobre la pregunta que usted hacía sobre la dinámica de lo que hoy día se está dando en el consejo y la apariencia yo uso la palabra a propósito que le proyecte a usted de que el riesgo siga latente si ha tenido la fortuna y paciencia de ver estas últimas sesiones que son todas muy parecidas a las otras de hecho lo hemos comentado uno tiene la sensación de estar protagonizando el día de la marmota el Groundhog Day porque es lo mismo pero lo que usted está viendo es que al analizar la respuesta a una recomendación la posición que hemos sostenido por lo pronto los estados que estamos aquí representados creo que sí matiza diferencia y la que está preeminando es que cuando la comisión acepta o recoge qué sé yo una de las recomendaciones que se hicieron se toma nota de la respuesta de la comisión y cuando la comisión no acepta una recomendación lo que se hace es tomar nota de la respuesta de la comisión porque como era una recomendación y no es una orden no cabe hacer otra cosa por supuesto que en ese punto es que algunos estados quisieran como decía la recomendación que la interpretación de esta frase implementar formular propuestas para su aplicación significase o una nueva o una orden pero pero eso no tiene cabida en la lógica jurídica de lo que estamos discutiendo y en la práctica no es lo que está sucediendo de manera que sea que la comisión acepte tal cual acepte con modificaciones o no acepte una recomendación la respuesta creo yo creemos en la posición de Chile va a ser básicamente la misma tomar nota y y seguir adelante ahora bueno aquí se ha dicho esto de lo del Groundhog Day y el día de Marmota probablemente también se aplique a la pregunta de José Miguel en el sentido de que vendrán otros procesos cuando yo recién llegué acá tenía alguna duda respecto a algún procedimiento muy específico de una cuestión y fui a la comisión a preguntar convencido que mi pregunta era muy original y con quien conversé en ese minuto abrió un cajón u otro no tuvo que pararse y sacó un documento que provenía de un proceso muy similar a este que tuvo lugar entre el 2008 y 2009 en que los estados hicieron una serie de planteamientos de cuestiones de procedimiento que querían que la comisión hiciera claridad o precisiones o que se yo la comisión había hecho una cantidad de cosas había otra que no había hecho tengo la impresión que gran parte de las cosas que en este proceso se han planteado como recomendaciones son aquellas que quedaron pendientes de aquel proceso pero yo creo que no hay que confundir al menos de la perspectiva del deseo dos cosas una es la certeza que uno puede tener de que en el futuro habrán otros pero este debiera terminar ese es nuestro objetivo que termine que termine ojalá con apoyo consenso no quiere decir con todos felices con el mismo grado de intensidad pero compartiendo un un resultado que sentimos común con un horizonte de estabilidad para que la comisión se implemente si todas estas cosas tienen que encarnarse en la práctica en la realidad en el tiempo y con la perspectiva del tiempo tranquilo que me quedan 20 segundos volver a juzgar con paz de espíritu y objetividad porque al margen de las dificultades que puedan haber existido o no en los procedimientos de la comisión tuvo que haber una coyuntura política tuvieron que pasar un montón de cosas adicionales para que se produjera este episodio nosotros esperamos que este se cierre y se cierre ojalá bien y y que haya un tiempo para que esto se asiente se estabilice se enraice se legitime y el futuro irá creo que mis colegas han dicho muy bien que yo podría responder haré algunas precisiones muy puntuales una Viviana cuando nos nos recuerda el contenido de la resolución adoptada en la asamblea general basada en Cochabamba en donde se le pide al consejo formular medidas para la aplicación de las recomendaciones yo le diría a Viviana que el entendido de la gran mayoría de las delegaciones es que estas medidas a ser a estas propuestas de aplicación a ser elaboradas por el consejo permanente son propuestas que se hacen teniendo en cuenta la competencia de cada uno de los órganos involucrados por lo tanto si tenemos las propuestas perdón si tenemos recomendaciones formuladas a la comisión compete a la comisión tomar las medidas que estén pertinentes y el consejo podrá como ya lo decía el embajador de Chile tomar nota de la respuesta o tal vez pedirle a la comisión que haga alguna otra cosa adicional esta última parte tiene que ser resultado de la negociación para determinar en donde está el consenso si es que la respuesta que da la comisión no es satisfactoria y se le quiere pedir algo adicional difícil de poder ver en este momento lo importante es que creo que si hay que tener muy claro que por ningún motivo la resolución de Cochabamba intentaba pasar por encima de la autonomía e independencia de la comisión para poder ella misma poner en práctica las recomendaciones que le fueron formuladas yo también hago votos porque este proceso termine el 22 de marzo y que posteriormente pasemos a una fase de poder valorar el trabajo realizado y poder tener una comisión fortalecida sin desestimar de que espero que no en el 2013 pero que en el futuro el tema vuelva a ser un tema de atención por parte del consejo permanente porque lo ha estado permanentemente en su agenda porque lo seguirá estando pero por lo menos este proceso si aspiramos nosotros de que pueda terminar el 22 de marzo y no tener que arrastrarlo pasarlo a la asamblea de Cochabamba es difícil poder imaginar en este momento el resultado final y por lo tanto yo no puedo responder el sentido bueno yo podría imaginar primero si va a haber una votación o no y en ese sentido como este mi país va a votar porque no sabemos de qué estamos de qué estamos hablando a mí me parece que lo más complicado en este momento es poder tener un documento concluido para el 22 de marzo cuando se lleva a cabo la asamblea general una que dura un día en donde vienen los cancilleres y deben de tener un trabajo terminado o prácticamente terminado esa me parece que es la cuestión más acuciante que estamos en este momento observando dado lo complicado que es las discusiones en el consejo y el tiempo que nos ha tomado pero en un supuesto hipotético en un escenario fatal en donde no hubiese ningún documento porque no fue posible alcanzar el consenso yo creo que tendremos el trabajo hecho por la comisión interamericana con enmiendas a su reglamento con la adopción de políticas y prácticas que tomará su propio curso y que la comisión con toda tranquilidad podrá decir a los estados miembros que ha atendido sus recomendaciones y que veo también de una manera natural que habrá un buen grupo de estados una mayoría de estados que estarán respaldando el trabajo que ha realizado la comisión esto ya en sí mismo es una ganancia para el sistema en su totalidad es una ganancia para recuperar la confianza en la comisión a la que aquí se ha hecho mención es un paso adelante para que la comisión haga su trabajo con más legitimidad porque sí creo que en el 2011 en San Salvador sí había una crisis de legitimidad sí había preocupaciones de muchos estados preocupaciones de México sobre la manera en la cual los procedimientos venían siendo atendidos y que a dos años después podemos sentirnos satisfechos de la manera en la cual la comisión ha realizado sus prácticas esta ganancia la vamos a tener en cualquier escenario me parece que eso en sí mismo habla ya de un resultado exitoso gracias primero quiero agradecer a todos ustedes sobre todo los embajadores yo creo que como lo vimos hoy hay mucha pasión mucho compromiso sobre este asunto yo creo que con razón que todos los embajadores también comparten esta pasión y compromiso con este tema yo creo que todos aquí somos orgullosos del sistema interamericano de derechos humanos lo que ha logrado lo que representa porque no solamente sirve para proteger a nosotros y los derechos y las libertades pero también es una es un ejemplo para todo el mundo niveles de jurisprudencia niveles de la calidad de las ONGs del sistema es una joya del sistema OEA pero también es algo que sirve para un ejemplo para todo el mundo yo siempre he sido muy orgulloso como un ciudadano del hemisferio del sistema interamericano y ya sé que todos estamos comprometidos quiero mencionar una cosa señor embajador Díaz Costa las mayorías a veces se fallan en el sur de los Estados Unidos si el tema de la desegregación de los afroamericanos fue dejado a las mayorías hubiéramos seguido como un país sumamente racista segregado segregado a veces los valores los principios van encima de las mayorías yo creo que es muy importante entender y defender este asunto que los principios son más importantes que las mayorías la mayoría no solamente significa la democracia también resumiendo parece que no tenemos que preocuparnos sobre la reunión el 8 de marzo todo va bien ¿no? eso fue una alarma falsa segundo no habrá reforma del estatuto todo va a ser decidido por consenso y que esperamos que el asunto será terminado el 22 de marzo por todo en la vida y la atención de todos nosotros y también puedo asegurar que en base de los participantes en esta sala habrá mucha atención mediática sobre este tema espero que podamos contar con atención informada respetuosa sobre este tema para que podamos asegurar que hay una reforma si hay una reforma que sirve para proteger todos los logros de la independencia de la autonomía de la comisión gracias por su tiempo en el nombre de la solidaridad y respecto hay una recepción donde podemos seguir hablando entre nosotros en un formato off the record gracias